Nunca subestimes la estupidez humana, es una frase muy antigua y de hecho hace muy poco lo utilizó el historiador Noah Yuval Harari en uno de sus libros para hablar de la guerra. Me pareció muy fuerte cuando lo leí por primera vez, pero reflexionando a la luz de los hechos ocurridos tras la aparición de la pandemia de coronavirus, esto parece tener una triste certeza. Los humanos de nuestra generación, usted que me mira ahora, hemos crecido con la idea de que nuestro estado de desarrollo y conocimiento es sublime, que estamos a puertas del cruce entre la inteligencia artificial y la robótica, estamos de cara a una nueva era para el hombre. Sin embargo, hemos sobreestimado nuestra inteligencia obviando cosas muy simples, de hecho hemos pecado de soberbia como escuché por ahí. Creemos en los constructores del Titanic asumiendo que nada nos hundiría, pero hasta un invisible virus para tirar todo esto por la borda. La crisis sanitaria global que ha estallado en nuestros días es una prueba más de cuán equivocados hemos estado. Hemos destinado millones de millones de dólares a buscar maneras creativas de matarnos unos a otros, en guerras que generalmente esconden oscuros intereses y no hemos sido capaces de asignarle el mismo valor a la investigación científica en salubridad. Y este fenómeno, que es global, en Chile es particularmente patente. La inversión en investigación y desarrollo en nuestro país es pobre, no lo digo yo. El gasto en I más D, investigación y desarrollo, alcanzado en el año 2017 fue de 640.078 millones de pesos, lo que refleja una caída real de un 1,5% en términos absolutos respecto al año anterior. A mayor abundamiento, el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB en nuestro país ha bajado sostenidamente durante los últimos años. Pero las políticas públicas austeras para estos fines me parece que simplemente van de la mano con nuestra escasa capacidad de atención a los hechos. Hemos sido testigos de una pandemia ocasionada por un nuevo tipo de virus, el SARS-CoV-2, coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19. Hemos visto, gracias a la ubicuidad de las comunicaciones y de la Internet, cómo las instalaciones hospitalarias del mundo entero no dan abasto, cómo países han tenido que cerrar sus fronteras, obligar a la gente a recluirse, hacer esfuerzos denodados para impedir que el contagio continúe. Hemos visto cómo lidian los países ricos con la cantidad de muertos que esta pandemia deja a su paso. Sí, así es. Lo hemos visto por televisión desde fines del año pasado. ¿Y qué hacemos cuando llega a nuestra propia casa? La verdad es que muchos hacen muy poco. Se ha hecho un llamado intenso de todos los sectores para hacer una cuarentena, para evitar que la cantidad de casos de contagios se disparen. En corto tiempo, ese disparo de la cantidad de contagios produce el colapso de nuestro sistema de salud. Se lo he dicho a todo el mundo, en todos los términos, términos amistosos, términos no tanto, sobre la importancia del aislamiento social, especialmente en mayores. Pero nada de eso parece tener efecto. Parece francamente inaceptable que en la zona oriente de Santiago, donde se concentra la mayor riqueza per cápita de Chile, donde estadísticamente se accede al mejor nivel de educación, sea el paradigma del no respeto de una cuarentena. Perdónenme, pero es impresentable que una autoridad de gobierno tenga poco menos que amenazar con la presencia militar para que hagan lo mínimo que se solicita desde la responsabilidad sanitaria. Quédate en tu casa que así evitas que otros se enfermen o otros mueran. Sí, que otros mueran, sépanlo, muchos chilenos podrían morir por la irresponsabilidad de unos cuantos. Es cuestión de tiempo. ¿Cómo va a ser tan difícil de entender esto? Es una cuarentena, es una crisis. No son vacaciones, no es para juntarse en el pub o para ir a la plaza, en el parque, en el mall. No es mucho lo que se pide. Lavarse las manos con jabón, mantener la distancia de otras personas, no tocarse al saludar, evitar aglomeración, ser conscientes y estado en contacto con alguien contagiado. Hacer cuarentena es tan difícil de entender. O somos una sociedad que ha de estar mandada por una autoridad severa, o somos acaso una sociedad indolente ante el dolor, simplemente somos el resultado de una devastadora falta de cultura y conciencia cívica. ¿Qué cree usted? Nosotros, los que en este momento estamos acá, en este estudio de televisión de la red, también quisiéramos estar en nuestras casas haciendo una cuarentena. Pero tenemos un deber, y mientras se nos pida estar acá, acá estaremos. Y así hay otros tantos que por obligación deben salir a trabajar. Por eso me causa tanta indignación, sorpresa, incluso rabia, ver a tantos que pudiendo hacerlo simplemente no lo hacen. Yo personalmente no necesité que el gobierno decretara la suspensión de clases para decidir no mandar a alma a la escuela. No necesito que me obliguen a cuidar a los míos. Simplemente lo hago. Hagámoslo ahora, nosotros, en vez de andar reclamando esto y aquello, porque es el momento de acatar. Porque esto redunda en todos y cada uno de nosotros. Cada muerte que vendrán será nuestro propio dolor. Ayudémonos, nosotros ayudémonos a salir juntos de esto. Y cuando salgamos, porque algún día vamos a salir de esto y que tengamos la luz, digamos, para replantearnos nuestro entorno, nuestras formas de interactuar, nuestro modelo de desarrollo, nuestra fe, nuestras creencias, quizás podamos salir fortalecidos y dejarle a la vida que nos enseña el camino. El planeta, de alguna forma, ha respirado aliviado, viendo sus aguas menos contaminadas o sus animales felices. Quizás hemos sido nosotros el virus todo este tiempo. ¿Quién lo sabe? Recuerde, sea responsable. No solo han muerto adultos mayores, varios jóvenes también han fallecido en el mundo. Jóvenes, no solamente afecta a la tercera edad. Y esto, hasta donde sabemos, aún no tiene cura. Los muertos están gritando su turno. No carguemos ese peso. Ayudémonos entre todos nosotros. Hay que seguir cuatro letras. O-B-D-C. Hágase cargo usted también de la responsabilidad que le alcanza en la crisis sanitaria que estamos viviendo. Comenzamos una nueva edición de Mentiras Verdaderas. Y quiero, además de esto que queríamos señalarle a todos ustedes, que creemos que es nuestra responsabilidad, solicitar nuestro más profundo nivel de admiración y un aplauso, como el que se hizo ayer, a todos los trabajadores de la salud. Ayer a las 21 horas se escucharon aplausos en diversos lugares. Nosotros también nos plegamos al esfuerzo denodado que están haciendo la gente ahí, en esa primera línea, en esa trinchera de enfrentamiento ante una enfermedad, que por cierto a ellos también les debe provocar pánico, temor de contagio y a sus familias. Sin embargo, están ahí haciendo lo que hay que hacer. Queremos también lamentar el fallecimiento de tres personas en un choque frontal en la ruta 160. Esto es en la comuna de Los Álamos, región del Bío Bío. Las víctimas eran un carabinero en retiro y dos enfermeras de 29 y 43 años que se dirigían a entregar sus servicios a la localidad de Curanilahue. Iban a hacer el bien y mueren en un accidente. Según la información entregada durante esta jornada por el ministro de Salud, Chile suma 434 casos, 92 casos más que ayer. Hay 32 hospitalizados, uno de ellos que está grave, hasta el momento de esta edición estaba grave, producto también de otras enfermedades de base que tenían. Italia hoy suma más muertos que China, 3.405 fallecidos y 41.305 casos. También estaremos hablando con una chilena que, a través de un video, viralizó su experiencia estando en Italia. En nuestro país, el Colegio Médico y actores políticos piden que se decrete la misma medida que en Argentina, es decir, la cuarentena obligatoria. La autoridad ha dicho que todavía las circunstancias no lo ameritan. De eso y más hablaremos en las próximas tres horas, acá en Mentiras Verdades. Bienvenido. Quiero saludar al panel que tenemos para comenzar. Comienzo saludando a Pepe Aout. Bienvenido, Pepe. Con un color muy vibrante, Pepe. De Esperanza Avor. Bienvenido. Bienvenido. Está también el senador Felipe Kass con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ahí también está con nosotros Carlos Gajardo, abogado, exfiscal. Bienvenido. Buenas noches. Diputado también, por si no lo dije. Bueno, situación compleja la que estamos viviendo. Nosotros comenzamos ahí haciendo un llamado al sentido común, que está absolutamente desaparecido por estos días. Me llama la atención y me llama la atención particularmente de los sectores que han tenido que, sus alcaldes, salir, poco menos que decir vamos a cerrar la comuna porque ustedes no están haciendo caso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa socialmente? ¿Qué pasa con nuestra conciencia cívica? O sea, Pepe, te pregunto a ti que andas con un color esperanzador. A ver si nos puedes dar un poquito más de luz durante esta noche. Yo creo que nos ha pasado lo que le pasó a Italia, que es uno de los casos más extremos, que es el de la desconfianza. La desconfianza en que yo venía con un amigo que llamó a su mamá, que es diabética, hipertensa, tiene todas las condiciones ideales para sufrir de manera grave la enfermedad, para llevársela a su parcela de cuarentena. Y la señora le dice, la madre le dice, pero si esto es una mentira de los políticos. Y yo creo que la resistencia a creer. Tú algo decías en el editorial. Nosotros desarrollamos una civilización que nos hace creer que somos inmunes, que somos todopoderosos, que somos inalcanzables, que al final la naturaleza está completamente bajo nuestro control. Y esto nos remite a lo más primitivo. Por fin tenemos una guerra, entre paréntesis. El presidente por fin encontró la verdadera guerra. El adversario es el coronavirus y eso exige unidad, movilización, dejar atrás las rencillas políticas, convertir esto a mí, a mí me irrita que se convierta de pronto todo en un debate político. Y que haya gente que quiera sacar dividendos políticos de uno y otro lado, anticipándose, pidiendo medidas antes de que deben ocurrir, o al revés, criticando las medidas, en fin. Cuando hay una guerra, tiene que haber mando único. Por supuesto, bien fundamentado, un mando único razonable, que aproveche las circunstancias para ampliar su base de apoyo y sobre todo el fundamento técnico de sus decisiones. pero si seguimos descreyendo a la autoridad, podemos tener una situación muy grave. Podemos ponernos a la punta, creo yo, en la gravedad de esta situación. Claro, nos llega, Felipe, en un momento de crisis de confianza a las instituciones, con una baja aprobación al presidente, a los partidos políticos, a los parlamentarios. O sea, es como la tormenta perfecta desde esa perspectiva. Bueno, yo creo que efectivamente hoy día estamos a prueba como nunca antes. O sea, yo creo que esta va a ser probablemente la crisis sanitaria más grande que vamos a ver en nuestras vidas. Y yo creo que hoy día cualquier exageración es razonable. O sea, y lo que no es razonable es lo que decía recién Pepe, es tratar de utilizar algo tan trágico como este con una mirada corta, con una mirada pequeña. Yo, si ustedes se encuentran, y tú lo dijiste, pero hay una charla que yo recomiendo mucho que hizo Bill Gates hace ya... De hecho, me imagino que algo de eso sacaste para comentarlo. Decía lo que hemos invertido como humanidad en guerra, en negocios, creyéndonos que teníamos toda... Y lo poco que hemos invertido en la ciencia que nos puede proteger y que nos muestra que hoy día estamos desnudos. Esta es como la fábula del emperador que iba desnudo, que creía que era completamente... Y hoy día esa desnudez nos pone a todos a prueba. Yo sí creo que el colegio médico, creo que el gobierno, hay en las medidas económicas, acá se ha hablado mucho del tema sanitario, pero se ha hablado poco de también el tsunami social que se nos viene. O sea, si es que el país se paraliza, como probablemente va a ocurrir, no sé si hoy día, mañana, pasado mañana, la próxima semana, porque aquí la gradualidad sí importa, vamos a tener a miles de emprendedores que van a irse de espalda y a miles de familias trabajadores que no nos pueden llegar a fin de mes. Por eso yo creo que el paquete de medidas que se anunció ayer, que son 10.000 millones de dólares, esto es mucho más que lo que se gastó en el terremoto del 27F. Tenemos que no solamente celebrarlo y probablemente ir más lejos. Porque... Y aquí es importante entender, algunos me decían, pero ¿cómo se va a financiar? No, cuando tú tienes una crisis temporal, tienes que ser capaz de dudarte, aunque eso signifique que nuestra deuda se dispare por dos veces. ¿Por qué? O de gastar tu fondo soberano. Porque de lo contrario, de lo contrario, si no lo hacemos, el costo va a ser mucho mayor. Es peor. Mucho mayor. Y por eso creo que hoy día, y he visto un buen tono dentro de todo, lo que sí creo que nos falta todavía, y lo hablaba hoy día con el ministro Lumen, lo hablaba también con el presidente de la República, porque estoy preocupado de algunos oportunismos que he visto en algunas personas. Entonces le dije, es muy importante armar una gobernanza de la crisis con muchos actores de la sociedad civil. Con miembros de distintos sectores políticos, con miembros del Colegio Médico, con miembros de... Cosa que en el fondo la crisis, dada la crisis, dado el problema de credibilidad que dice Pepe, para que no lo hagamos aún más grave, y el caso que tú nos contaste de la mamá de tu amigo, no tenga esas confianzas, vea ese mando, no es que el presidente deje ser el presidente, pero que se vea muy acompañado para que nadie tenga ninguna duda de que cada medida que se toma... El domingo pasado vimos algo bien lamentable, que en la mañana había una... O sea, yo creo que fue una buena decisión finalmente, pero en la mañana un grupo de expertos dijo que no era bueno cancelar las clases. Por suerte el presidente, creo que yo, escuchando, tomó la decisión correcta de que no se hicieran las clases, pero lo óptimo, desde el punto de vista de la confianza en la ciudadanía, es que ojalá todo eso hubiese sido más coordinado. Ahí llama la atención, y le voy a dar el pase a Carlos Gajardo, porque para hablar de la confianza, la ética que hay detrás de cada una de estas decisiones, porque claro, hoy día cuando salen, los expertos hacían una cosa, entonces decían, bueno, pues si la semana pasada, los expertos hacían una cosa, al final se hizo otra. Entonces, que el relato también vaya acorde, porque finalmente, y le voy a pedir un segundo a Carlos, porque tenemos en la línea telefónica a José Manuel Palazos, que él es alcalde de La Reina. La Reina es uno de los municipios que hoy decretaron una cuarentena preventiva. Entonces, aquí también he escuchado, alcalde, bienvenido a Mentiras Verdaderas. Hola, ¿cómo estás? Bien, he escuchado también algunas personas que dicen, bueno, ¿a quién le hacemos caso? A mi alcalde, al alcalde de la municipalidad de al lado, que no la decretó, al gobierno, ¿sirve tomar esta determinación que tomaron ustedes? Sí, es mucho, y veo la misma línea en el fondo de las decisiones que se han estado tomando a nivel internacional. Vemos que los países vecinos en el fondo de Perú y Argentina ya declararon una cuarentena obligatoria. Esta cuarentena preventiva que tenemos nosotros sirve para varias cosas, pero principalmente es para ir generando todas las condiciones adecuadas para que cuando se produce la obligación de esta cuarentena estén preparados. Hoy día estamos conversando con los distintos comerciantes de la comuna, con la industria también, para que tomen las medidas. Ellos mismos nos han sugerido ciertas medidas de resguardo. Estamos también viendo la posibilidad de que todos los locales menores, los almacenes de barrio, se mantengan abiertos porque quienes operan esos locales generalmente son vecinos y están distribuidos en toda la comuna, por lo tanto, a pocos pasos de las casas de los vecinos tienen donde conseguir provisiones. Estamos viendo todos esos detalles locales que en cada comuna es distinto y por lo tanto espero que cuando llegue esta medida general estemos lo suficientemente coordinados y hayamos tomado todas las medidas para que el impacto sea lo menor posible. Alcalde, expliquemosle a la gente qué implica esta medida que han tomado usted, usted, la Reina, Vitacura, las Condes, entiendo que Maipú también, qué implica la práctica para los vecinos de su municipio, en este caso, o la gente que quiera ir a la Reina. Nosotros hemos indicado que los supermercados, que las farmacias, que la feria de Chacarero, que los almacenes de barrio en primera instancia sean los locales que estén abiertos, los demás cierren. Ya tenemos un 30, 40% de los locales comerciales, llámenes de restaurantes o locales de vestuario que ya han cerrado. Todos están tomando esa medida. Nosotros estamos socializando también esto en terreno. Estamos yendo a todos los sectores, los locales comerciales que están distribuidos en el strip center, locales también menores. Estamos entregándole un indicativo a todos estos almacenes también para que entreguen la información a los vecinos y, por supuesto, también que indique que ellos van a estar abiertos. ¿Qué es lo importante de esto y por qué nosotros también tomamos esta medida? Porque, primero, a través de las redes sociales los vecinos nos pedían mucho esta medida. De hecho, el 80% de las personas está a favor de este tipo de medidas. Pero, aparte de eso, nosotros tenemos una población de adultos mayores que es la población que está en riesgo de más de un 25% de nuestros vecinos. Por lo tanto, es absolutamente necesario que tomemos todos los resguardos porque ellos son las personas más vulnerables y no podemos prevenir con la vida de nadie. Alcalde, es que lo que usted ha anunciado, básicamente lo que nos acaba de decir, que se mantenga los almacenes en el supermercado, va de la mano con las decisiones que ha tomado el gobierno central hasta ahora, provisión de restaurantes, de cines, de teatro. ¿Cuál es lo novedoso? ¿Cuál es el aporte de declarar una cuarentena preventiva en términos concretos? ¿La gente no puede salir? ¿Qué restricciones implica? Nosotros hemos estado... El gobierno no ha hecho esta declaración a nivel obligatorio. Esto también es a nivel de sugerencia, pero creo que hay que ser súper enfático. Las señales son muy importantes. Si uno hace una sugerencia de forma tibia, en verdad lo más probable es que la gente no le tome el peso a lo que esto significa. La única manera de evitar la propagación del virus es que la gente se quede en la casa. esta cuarentena donde ya no subamos tres alcaldes vecinos y de forma tanta gente y estricta es la que nos va a permitir que podamos dilatar el contagio. Nos vamos a contagiar igual, pero es muy distinto que lo hagamos en 15 días de que lo hagamos en 3 meses. Eso es lo que hay que tratar de lograr. Cualquier señal, cualquier indicación que se haga de forma enfática y categórica como es lo que estamos haciendo nosotros va a contribuir muchísimo a que este virus sea lo menos letal posible. Hay que decirlo con todas sus letras. Pepe Autos está con nosotros también quiere plantear algo. Sí, no, alcalde, ¿no le parece más razonable que las decisiones en materia de control de la pandemia sean decisiones nacionales y que estén acompañadas de las atribuciones y de los instrumentos? Porque cuando ustedes decretan cuarentena preventiva entre comillas lo que están haciendo en la práctica es una sugerencia a la gente porque no tienen atribuciones para prohibir que la gente circule. Y están materializando lo que el gobierno ya decidió en materia de restricciones a determinados tipos de comercio que efectivamente están cerrando. Yo valoro que den la señal pero no es propiamente una medida es más bien una sugerencia a la comunidad. Sí, yo primero es importante como bien dice tener y como lo mencioné también tener señales muy fuertes y potentes pero lo más importante de esto es sin duda que empezamos a tomar todas las medidas de forma anticipada no es llegar y decretar una cuarentena nacional hay muchas cosas que hay que solucionar y nosotros estamos en ese camino solucionándolo le indicamos a todo el comercio estamos conversando con ellos estamos viendo cuáles son las formas de que ellos sigan operando en algunos casos de forma remota desde sus casas en algunos casos también cómo ellos pueden optar a soluciones para que a final de mes tengan cómo pagarle a su empleado hay muchos temas que tienen también estamos trabajando con las comunidades tenemos más de 350 comités de vivienda que representan más o menos a 10.000 10.000 viviendas dentro de la comuna estamos también coordinándonos con ellos a ver cómo podemos hacer funcional estas medidas para que ellos puedan comprar en las farmacias para que ellos puedan comprar en los almacenes de forma segura sin tener que desplazarse entonces eso es y si eso lo hacemos de forma tibia no lo vamos a lograr tiene que ser una medida que sea muy potente una indicación que sea entendible por todos todos entienden lo que es una cuarentena y lo que esto significa por lo tanto aunque funcionalmente aunque no tengamos las herramientas que nadie las va a tener porque si se declara cuarentena nacional y la gente no lo asume como tal no están resueltos tostados digamos que al final hacen que las personas por obligación tengan que salir a la calle no va a funcionar aunque tenga todo el ejército de carabineros en la calle esto tiene que partir de la conciencia de las personas y eso es lo que estamos trabajando alcalde muchas gracias por recibir nuestro llamado muy buenas noches saludos a la gente de la reina muy amable chau bueno ahí tenemos otra de las noticias del día estas cuarentenas preventivas que han decretado algunos municipios como vemos en la práctica como medida no tiene mucho más bien una señal carlos estábamos hablando antes de a propósito de la desconfianza la crisis que hay detrás la crisis de fondo no más allá de la crisis sanitaria no por supuesto o sea tenemos en esta crisis sanitaria un grave problema de credibilidad en las instituciones porque en general la gente confía poco en lo que las autoridades dicen y entonces tenemos la situación que contaba Pepe Aude ¿no es cierto? de que hay personas que muy al comienzo de hecho ponían en duda la existencia de una pandemia real y que esto era una maniobra para disminuir debilitar el movimiento social en nuestro país cosa que obviamente efectivamente ocurrió el movimiento a partir de esta pandemia esta crisis quedó absolutamente en un segundo plano y esa falta de confianza en la autoridad yo creo que es compleja también porque me parece que hay decisiones que han sido poco prolijas que se han tomado y hay varios ejemplos en ese sentido lo que pasó con el uso de las mascarillas en algún momento el ministro Mañavich habló de que había que usar el metro todo el mundo con mascarillas cosa que era al menos impracticable físicamente o luego este dimi direte que hubo con las suspensiones de clases de que la comisión experta dijo que no y el gobierno finalmente ante la presión de los alcaldes básicamente y de la ciudadanía la suspendió y luego pasó lo mismo con los malls de nuevo el gobierno entendió que no era buena idea hubo alcaldes que de nuevo se adelantaron ordenaron el cierre de los malls el maté en Providencia y finalmente se ordenó etcétera entonces hay cierta proclividad ciertas contiendas entre autoridades que yo creo que no son beneficiosas más allá de quien tenga la razón y uno esperaría más bien que hubiera mucha mayor coordinación yo esperaría que por ejemplo si los alcaldes como está ocurriendo están teniendo un rol muy protagónico en la toma de decisiones quizás debieran estar mucho más presentes en la toma de decisiones con el ejecutivo que hubiera una mesa de comunicación y de toma de decisiones donde los alcaldes estuvieran mucho más presentes y lo mismo pasa creo yo con el colegio médico el colegio médico ha tenido en esta crisis también una participación muy protagónica simbolizada pero no exclusivamente en su presidenta en su presidente no sería necesario que estando en esta emergencia nacional el colegio médico estuviera mucho más presente en las decisiones que se toman por parte del gobierno porque de nuevo han empezado a haber importantes diferencias en cuanto a cuál es la manera en que esta epidemia debe ser controlada y el colegio médico ha sido mucho más profundo en su sugerencia está muy a favor ahora por ejemplo de la cuarentena dicho se va de paso en el próximo panel estará con nosotros el secretario general del colegio médico para hablar de eso y otros temas plantemos uno solo planteo aquí a la gente que viene del ámbito político hoy día el ministro Mañalich dijo el protagonismo en la toma de decisiones de esta materia es del presidente se había presentado esta comisión que había encargado o que había ofrecido el colegio médico una comisión de profesionales ligados a ámbitos científicos médicos que coordinara los esfuerzos y que incluyera una vocería para evitar especulaciones políticas debió haberse considerado esa propuesta del colegio médico está bien cómo se está trabajando cómo ven esa parte yo creo que aquí y espero que se haga hace falta como te digo una el gobierno tiene que cumplir su labor y eso nadie está diciendo que no pero tiene que haber una gobernanza de la crisis donde los distintos actores para que no ocurran esta que alguien se adelante un día porque al final y Pepe probablemente lo sabe muy bien hay muchos instintos animales en el mundo político para tratar de figurar particularmente cuando las elecciones municipales estaban entonces mucho alcalde dice yo no voy a mandarle el recado privadamente sino que yo quiero mandarlo públicamente porque de esa forma yo agarro también un poco de protagonismo que es parte de la humanidad pero lo que sí tiene que hacer el gobierno frente a esa naturaleza humana es saber que eso va a pasar y generar una cierta gobernanza creo yo que es lo que corresponde y ahí no solamente los alcaldes que pueden aportar mucho sino que también el colegio médico también el mundo del emprendimiento no nos olvidemos acá hay mucho el mundo real tiene que también desde el punto de vista del emprendimiento la capacidad productiva ser parte de la conversación porque todas las decisiones tienen costos y como a veces vas a tener que tomar decisiones que van a significar muy dolorosas ojalá que los actores que van a ser afectados por esas decisiones también sean parte yo recomiendo mucho un artículo que salió en el The Economist ayer que hace un análisis de por dónde va la cosa qué países lo han hecho bien y qué países lo han hecho mal Inglaterra partió con una lógica muy distinta a otros países partió con la lógica de decir ¿sabe qué? acá hay que dejar que nos contagiemos por lo tanto aislemos a los adultos mayores aislemos a la población vulnerable y el resto que siga su vida para que ojalá se contagie antes y que la economía no se perjudique tanto y que la economía sí pero sobre todo era una lógica también epidemiológica de un modelo ¿qué pasó? en la práctica no dieron abasto o sea fue tal el nivel de contagios que el mismo Boris Johnson tuvo que cambiar la estrategia y decir ¿sabe qué? vamos a hacer algo intermedio vamos a tener que hacer algunas terapias de shock ¿qué es lo que pasa? en el artículo de Economist la duda que hace dice la estrategia de aislamiento completo que es la que algunos dicen versus la parcial hay que irlas mezclando tal vez ¿por qué? porque incluso aunque nos aislemos todos supongo que cerramos Chile de hecho la portada de Economist es el planeta cerrado close 15 días después volvemos y aunque hayamos logrado bajar la curva que es lo que todos queremos puede volver en olas sucesivas nos contagiamos los 15 días todos exactamente todos entonces ¿por qué es importante esta gobernanza? porque aquí la verdad es que nadie se la sabe todas el que venga aquí y decirse mira yo me la sé toda entonces esta gobernanza con científicos con los alcaldes con el presidente con el ministro de salud le daría a la ciudadanía la certeza y no la angustia yo siempre digo no le agregues al dolor de una decisión posible la angustia de decisiones mal tomadas yo te daría el matiz Felipe que la única diferencia que hay con eso es que tenemos y esa ha sido una suerte de Chile de que tenemos la posibilidad de ver la experiencia de otros países que partieron antes y por lo tanto podemos de alguna manera determinar con mejor información qué cosas están funcionando y qué cosas no y efectivamente como tú decías países que se tomaron esto de un modo más ligero podríamos denominarlo Inglaterra con Johnson el mismo Estados Unidos que al principio Trump fue bastante ninguneador con esta crisis y Brasil con Bolsonaro que también tuvo frases poco afortunadas negacionismo negacionismo de alguna manera bueno hoy día están absolutamente yendo vuelta atrás porque pareciera que lo que está funcionando lo que debiera funcionar más bien es intentar sobre todo hacer mucha detección precoz es decir mucho examen rápido para poder determinar quiénes están enfermos y esas personas aislarla cosa que ahí yo diría que el ministro Mañavich tiene un punto a mí me parece que cuando uno compara las cifras en Latinoamérica uno tiende a pensar que en los demás países se está subrepresentando la cantidad de personas que están efectivamente contagiadas no se explica 5 días no hay procedimientos de diagnóstico universales y además que no se explica cómo esos países tienen menos contagios pero tienen más muertos y tienen más muertos y tienen más muertos chile afortunadamente hasta acá no tenemos personas fallecidas y por lo tanto cierta explicación ideológica tiene que pareciera que estamos al menos intentando medir mejor a las personas que también es lo que han dicho los representantes de la OMS en diversas entrevistas que han dicho que las medidas que tomó en Chile han sido de vanguardia en estado acorde a las circunstancias y que efectivamente hay una cifra negra de contagios en otros países de la región producto de la falta de test para hacerse o de los seguimientos que se hacen si esa cifra una baja cantidad de contagiados unas medidas muy restrictivas y cantidad de muertos no tienen eso es lo que explica en buena medida la variabilidad gigantesca en la letalidad del virus porque 0,9 en Corea del Sur y 6,6 en Italia tiene que ver básicamente con que en Corea del Sur han diagnosticado a todo el mundo claro han diagnosticado de manera masiva masiva y temprana claro y segundo la reacción cultural de los coreanos ha sido distinta bueno y de los japoneses ha sido distinta limpiando el camarín después de haber participado en el mundial y por eso yo decía cuánto hay de cultural también en cómo enfrentamos cada país esto los italianos claro las fiestas los españoles se fueron de vacaciones que vamos a Ibiza que no se que acá en Chile yo creo que llevamos recién una semana donde de verdad la gente empezó a no saludarse si pero es importante lo que ha hecho la sociedad civil porque la sociedad civil es parte orgánica de esto no ganamos nada si es que el gobierno hace una serie de medidas y la sociedad civil no se la toma como propia y claramente otra de las cifras que hemos visto es que fuimos los países que por ejemplo canceló las clases más tempranamente desde el primer día desde el primer contagio fuimos los países que fuimos los primeros y eso es muy relevante porque los niños estaba hablando con un amigo médico son los que más contagian son los que menos lo sienten los que más portan el virus los que más portan el virus no lo sienten tienen una proteína que lo hace de hecho que tengan síntomas menores afortunadamente pero son los que más contagian entonces al final del día el haber tomado esta medida en forma preventiva y yo estoy convencido que es muy pronto y aquí hay que dejarlo obviamente a las autoridades que toman la decisión pero muy pronto probablemente vamos a tener que tener la cuarentena total es una cuestión de tiempo es una cuestión de tiempo y yo creo que es más pronto que tarde yo no creo que debamos en esto quedarnos cortos mira los invito a ver un video un video que habla justamente de cómo la gente todavía no toma conciencia y de hecho reaccionan de la siguiente manera cuando alguien se los dice oiga por qué no se organizan tienen que ir a dos metros cada uno por favor a dos metros de distancia oye pero oye oye han visto la noticia mi familia está en Italia y se están muriendo todas por la misma por la desobediencia hombre cuando andrés conciencia si tienen miedo que alguien se le cone ahí está la autoridad ahí está la excepción ellos controlan que nadie se les meta pero son dos metros de distancia pero no hay plata dos metros de distancia pongan pero dos metros de distancia entre uno y otro mira como reclaman mira como reclaman porque les enseño que son dos metros de distancia a mí de verdad causa gracia pero a mí me parece bueno aquí hay muchos hay muchos aspectos uno podría decir pucha la información que se da para el pago la información que se da para la vacunación son adultos mayores no deberían estar ahí de la manera en que están pero tampoco me parece a mí que es la forma de reaccionar cuando alguien les dice lo que tienen que hacer por eso yo hablaba de las cuatro letras obedece que tanto nos debe costar obedecer ciertas medidas y normas que van para nuestro para nuestra propia protección es muy potente es muy potente yo cuando vi este video me llamó la atención la típica reacción chilena ah acá y empieza a crecer la boca hueona y no sé qué todavía hay personas me tocó ayer una en que yo no le di la mano le di el co como hombre me dice y me toma la mano y me la aprieta me dejó o sea que se resisten a cambiar el hábito que es la primerísima de las medidas lo conversábamos con Carlos antes de entrar el maquillaje la importancia de no maquillarse o sea cuando llegáis a un canal como este a una entrevista tratad de evitar el contacto yo creo que me decían usted mismo se va a tener que preparar porque pronto va a tener estos programas vía Skype la próxima semana probablemente te vamos a ver a ti en este programa con Skype que es lo que tenemos que hacer yo hoy día al congreso me citaron a comité de los senadores el lunes y yo en el whatsapp de los senadores le dije pero hagámoslo no hagámoslo por Skype me decían no porque no se permite el reglamento no sea modificado yo decía pero estamos locos compadre o sea hasta cuando no tenemos un poco de sentido común para que efectivamente nosotros también seamos ejemplos y nosotros tenemos que partir con el ejemplo esta semana nos estuvo en la moneda anunciando entre otras cosas la importante reforma carabinero me gustó mucho ver toda la silla a dos metros de distancia o sea y controlaban que en el espacio del patio de los naranjos no más de 40 personas hay que acostumbrarse el tema de la responsabilidad es fundamental hay que pensar y se me vienen a la mente tres casos este joven que viajó de Santiago a Temuco en un matrimonio a un matrimonio no es cierto y que estaba contagiado anoche salen las noticias que un señor que había llegado de Tailandia debiendo estar en cuarentena salió manejando un jaguar chocó chocó curaba más encima o escuchaba también un dentista que contagiado teniendo ya siguió atendiendo en Antofagasta entonces claro la educación para esta emergencia parte por no saludarse de mano pero ya hay cosas en niveles mucho mayores o sea las personas que claramente están contagiadas o que tienen posibilidad de estar contagiados esos debieran ser los primeros responsables y a mí me parece bien como señal que en estos casos incluso se ha iniciado la persecución penal el derecho penal y tratar de meter a una persona a la cárcel siempre está por supuesto para las peores conductas bien lo sabemos en Chile además que las cosas más graves no terminan en prisión pero a mí me parece una correcta señal que en estos casos se haya iniciado persecución penal no tanto para castigar a estas personas particulares sino para dar la señal de decir oye no sean pedotudos esto no es que esté mal sino que incluso es un delito y puedes irte preso por realizar estas conductas y yo creo que es una forma de enseñar finalmente yo creo que es de las peores conductas yo creo que hay cosas peores que han pasado pero es de las peores conductas no sé si recuerdan cuando un enfermo de SIDA diagnosticado continúa su vida sexual activísima e infecta a 16 personas sin decir que está enfermo de SIDA es una conducta de las peores criminal y cuando un médico viene de Italia y no dice y va a su consulta y se relaciona con infinidad de personas no está cometiendo una simple omisión sí ahora yo creo que hay algo que de verdad quiero resaltar y que tal vez se ha comunicado poco más allá que ayer se hizo un anuncio pero quiero ser majadero el anuncio para mí más potente que se hizo ayer y que tal vez mucha gente lo sabe me llamaron hoy día varios emprendedores este permiso con goce de sueldo sí claro de verdad nunca habíamos hecho en Chile nunca habíamos hecho una política como esa ¿qué significa? que es para los trabajadores principalmente usted se va a poder ir en cuarentena tranquilo a su casa y va a recibir el sueldo al fin de mes y no va a perder su pega y para que esa empresa no quiebre o el emprendimiento no quiebre te pongo un panadero con cinco trabajadores digamos que una porción del sueldo una porción no es total una porción todos van a sufrir todos van a sufrir algo efectivamente se le inyectaron dos mil millones de dólares al fondo de cesantía para que tú efectivamente puedas recibir tu sueldo y no pierdas la pega básicamente y yo de verdad pregúntenle a su a su a su a su empresa cómo va a funcionar esto debiera empezar en abril o sea el mes de abril ya debiera estar operativo se ingresa el proyecto de ley el lunes y el IVA el pago del IVA que fue de hecho idea desgraciadamente no alcanzó a chutearse así que el día desgraciadamente muchas personas sufriendo pagando el IVA pero en el próximo mes ya se va a chutear bastante ahora sigue quedando todavía un espacio para que sea el empleador el que decida todavía hay un margen ahí donde se apela a la buena voluntad del empleador en muchos trabajos ¿no? a uno le llegan casos todos los días mi jefe me dijo que ni cagando casi perdón literal mi jefe me dijo ni cagando no vamos a seguir acá hay mascarilla y hay alcohol gel claro pero el traslado el tiempo los contagios los espacios de contagios son son muchos no solamente la distancia no solamente el alcohol gel o usar una mascarilla que también es hasta por ahí no más entonces también hay un espacio de llamado alerta a los empresarios yo creo que en eso Eduardo podría haber una cierta gradualidad tú podrías forzar por ejemplo a una reducción del número de trabajadores en la empresa por la primera fase antes de la paralización total porque pensemos que la paralización total puede afectar el funcionamiento de la cadena de abastecimiento de abastecimiento claro por eso que no es llegar y decretar cuarentena pero es que yo creo que nunca va a poder haber una cuarentena total hay servicios que sí o sí hay servicios que sí o sí pero podría ir gradual por ejemplo podríamos disminuir en un tercio la concurrencia al trabajo y podrían organizarse las empresas para hacer algunas la han hecho acá por ejemplo se hacen acá nos está viniendo a trabajar toda la gente hay muchos lugares hacen equipo equipo A y equipo B o se han mandado los mayores de 65 a la casa o se ha habido no sé efectivamente el problema que tiene eso es que obviamente genera disminución de producción y para una pyme sobre todo es complejo para el dueño porque el dueño va a tener que seguir pagando el 100% de los sueldos y ahí entra a tener sentido las medidas que fueron anunciadas ayer para el gobierno es evidente que acá todos vamos a tener que ajustarnos el cinturón pero uno esperaría en eso generosidad es decir yo creo que el trabajador que es mandado a la casa razonablemente va a querer tener el 100% de su sueldo por eso en muchas ocasiones no va a ser posible pero uno esperaría también que en eso el empleador haga su mayor esfuerzo pero hay otro grupo importante de personas que está quedando fuera de esta mesa que son los independientes los que boletean el mundo informal y esa gente también lo va a pasar muy mal y me parece que en las medidas que anunció el gobierno ayer nada de eso se toca yo creo que hay que ponerle ojo puso un titular no más sobre eso que va a crear un fondo para eso pero no dijo cómo hay una medida que es como hay una suerte de bono marzo pero que va a ir directamente a dos millones de personas pero yo estoy de acuerdo contigo que la medida central que esta que hablamos recién del permiso con goce de sueldo no está para los independientes y yo creo que hay que hacer algo o sea es parte de lo que también espero hablar con el ministro de Hacienda que es mucha gente no es una cantidad menor de personas y son personas más vulnerables y tú si lo puedes controlar porque tú podrías ver cómo ha sido su actividad o sea tú podrías decir ¿sabe qué? mire yo he visto que usted en los últimos años ha boleteado entonces usted está trabajando en la práctica y echemos una mano a ellos también yo creo que es algo que se podría homologar este permiso con goce de sueldo aunque sea una porción del sueldo a ese mundo independiente y ayer no estaba dentro del país el típico caso de este el señor que maneja el taxi ¿qué pasa ahora? no voy a poder salir a trabajar y yo vivo con lo que recibo en el día en el taxi con eso compro el pan y es fundamental también para que siga funcionando el país porque si tú tienes los sueldos aunque sea una porción del 80 60% del sueldo te permite que la familia siga funcionando que siga comprando y de lo contrario la crisis social es brutal entonces creo que el punto de los independientes es una tarea pendiente yo creo que hasta los abogados van a sufrir salvo los médicos probablemente pero pero el psicólogo mi mujer es psicóloga no van ya los pacientes en fin la gente va a rehuir asistir a la consulta jurídica seguramente bueno pero acá los tribunales van a ralentizar su pega y van ralentizados ya no en la cantidad ni en el número que el propio codijo de abogados y abogados están pidiendo los abogados están pidiendo muy masivamente que se decrete una especie de feriado judicial porque se siguen tramitando las causas y eso está generando un problema vamos a ver cómo resuelve la corte suprema bueno en argentina ya se decretó esta cuarentena obligatoria queremos a nivel nacional por cierto queremos saber cómo se vive cuáles son los alcances de esa cuarentena está con nosotros a través de skype no sé si ya lo vamos a poder ver vale es vale o vale leiva wally 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 como el robotito perfecto wally ok wally gusto saludarte wally leiva desde buenos aires argentina para contarnos cómo es esta cuarentena cuáles son las restricciones que tienen y cómo lo ha tomado la gente bueno total muchos con conciencia muchos otros con no conciencia esto comenzó ya hace algunos días cuando se empezaron a replicar los casos de contagio aquí en nuestro país el presidente sugirió la posibilidad de que aquellos que pudiéramos quedarnos en casa lo hiciéramos para evitar el contagio y la propagación de esta enfermedad que está azotando al mundo entero bueno lo cierto es que en la noche de ayer el presidente ya dio un comunicado de una de una cuarentena obligatoria si están las fuerzas policiales militares la prefectura nacional controlando las calles tratando de evitar que la gente circule que entienda que no es un periodo de vacaciones ni de receso laboral como lo acabamos de tener por la llegada del verano en nuestra región sino que es un tema de conciencia ciudadana y de prevención sanitaria para evitar que se propague esta enfermedad ¿quiénes pueden salir de sus casas y a qué? bueno todo el personal referido a la salud medios de transporte los periodistas estamos habilitados también nos pidió expresamente el presidente que demos información oficial información que a través de las redes está corriendo mucha información falsa que esto perjudica y genera cierta psicosis en la gente en aquellos lectores que por ahí creen lo que dicen y genera un malestar y una situación tensa en la sociedad así que nosotros también tenemos permitido eso las personas que trabajan en supermercados en locales podés ir a comprar alimentos lo diario ¿no? aunque se ha pedido también que se abastezca la sociedad para evitar salir a la calle y tener contacto con demás personas hemos visto imágenes que llegan de Argentina de hecho estamos viendo en este minuto de aglomeraciones también lo que va en contra de todas las normas internacionales para el no contagio imágenes del subte de Buenos Aires y la policía federal tratando de contener a estos grupos que francamente están ahí tratando de ingresar ¿ha habido muchos problemas de esta naturaleza después de la de la medida? no porque hay muchos controles toda la la policía federal nacional provincial y de la ciudad de Buenos Aires también cada departamento municipio tiene su policía están controlando precisamente el ingreso de la gente los subtes aquí en la ciudad de Buenos Aires el metro no puede transportar personas paradas todos sentados no paran en todas las estaciones solo en aquellas que son cabecera de línea y que tienen conexión con trenes o con terminales de ómnibus para evitar de esta manera la gran afluencia de público ha disminuido mucho la circulación de público en la ciudad de Buenos Aires como también en el tránsito eso es lo que arrojó este primer día de cuarentena obligatoria que decretó el gobierno nacional así que vamos a ver cómo sigue ocurriendo esto tenemos puertas el fin de semana esperemos que la gente tome conciencia porque también ayer las filas en las rutas con destino a las principales ciudades turísticas de la costa bonaerense estaban abarrotadas hubo cuestiones con los ciudadanos de esos lugares que cortaron la ruta para evitar la afluencia del turismo porque hay muchos que creen que estos días son de vacaciones y que se pueden disfrutar exactamente que se pueden disfrutar de unos días de descanso y de relax así que realmente vamos a ver cómo es minuto a minuto también se ha sabido por lo menos acá que en argentina hay escasez de test para el coronavirus y que por lo tanto la cifra oficial estaría lejos de ser la real qué información tienen ustedes al respecto la información oficial determina hasta el momento que hay 128 infectados tres personas fallecidas lamentablemente es cierto que el instituto Malbran fue el preparado inicialmente para realizar este test que determina si la enfermedad del COVID-19 es positiva o negativa pero ahora ya el Ministerio de Salud de la Nación había implementado porque de hecho algunos casos que se dieron en el resto de Argentina algunas provincias tenían que venir hasta la capital federal con todo lo que esto determina en tiempo o sea llegar el estudio a la ciudad de Buenos Aires hacerse lo correspondiente y luego dar el resultado según el Ministerio de Salud de la Nación se habían especializado algunos institutos del resto de Argentina para que puedan realizar también este test que determina si el coronavirus es positivo o negativo Wally Leiva periodista desde Buenos Aires Argentina un abrazo grande Wally que estén muy bien por allá gracias Eduardo saludos y a cuidarnos entre todos a quedarse en casa sabemos que también en Chile hay casos así que solo depende de nosotros es lo único que podemos hacer toda la razón Wally muchas gracias a ver hagámonos cargo de esta situación algo que adelantamos al comienzo de este programa 128 casos en Argentina 3 muertos y han decretado ya la cuarentena obligatoria la gente se pregunta porque en Chile teniendo mayor cantidad de casos todavía no tenemos muertos pero tenemos mayor cantidad de casos no se toma una decisión de esta naturaleza yo no sé si a ustedes les pasará pero a mí a cada rato me preguntan ustedes que saben más hay más muertos no lo han querido decir es cierto que hay personas muertas es cierto que la cifra es mayor y se la están guardando nada de eso uno lo sabe y cuando uno dice no, no es así es que tú también le obedeces a los poderes no hay como hacerles entender que la información que maneja usted y que manejamos nosotros es la misma pero por eso llama la atención esto de versus Argentina con Chile que ellos hayan tomado determinaciones más severas yo entiendo que en Argentina no sé si los datos eran reales pero me decían que habían alrededor de 100 150 test al día en Chile entiendo que más de 2000 al día ahí un reconocimiento al ISP que se anticipó o sea el Estado en ese sentido ha venido haciendo su labor yo estoy convencido que hay muchos más casos de los que conocemos probablemente probablemente en Argentina muchos más aún y en otras partes o sea aquí claramente hay casos que tal vez no conocemos lo que sí yo creo y por eso creo que está relevante tener una gobernanza transversal es que la cuarentena total probablemente va a venir probablemente se van a tomar medidas para que la cadena de abastecimiento pueda funcionar esta semana hemos tomado una serie de medidas muy fuertes en distintas materias desde el estado de catástrofe desde el cancelar los colegios por eso yo invitaría a que ojalá tengamos efectivamente o sea Pepe compadre tenemos una sospecha vamos a llamar al ISP por favor que vengan hasta la flor es artificial entonces yo insisto lo que decía al principio de que es clave que estas decisiones que son difíciles tengan apoyo transversal las tomemos en forma oportuna y si tú me preguntas a mí cuándo creo que va a venir la cuarentena total yo creo que muy pronto eso es lo que a intuir de lo que voy leyendo como bien decía Carlos hace un rato creo que tenemos que aprender mucho lo que pasa en China no se sabe si China va a volver a trabajar en normalidad o no o si va a venir un rebrote que es lo que planteaba el The Economist ellos lograron a hilar fueron súper después de que se les expandió hoy día ya tienen varios días sin caso cero caso el único problema de eso es que uno puede también dudar de la información china es el problema que no nos da 100% de certeza de lo que dicen otra vez la desconfianza en el mundo la desconfianza en el mundo todos veníamos con el influjo de haber visto Chernobyl la serie y veíamos ahí como operó la dictadura comunista soviética en ese momento para silenciar todo brutal claro también hay no en China no por supuesto déjame contar una cosita que tenemos que tomar las medidas que seamos capaces de implementar porque yo cuando miro que el Wally nos dice de la cuarentena y vemos la multitud primero caminando por las calles segundo agolpada en la ruta hacia las playas y agolpada en la alzada del metro yo digo bueno ¿de qué cuarentena me están hablando? nosotros tenemos que ser capaces tal cual al decretar cuarentena hacer lo que lo que hemos visto a través de de virales en España por ejemplo claro donde efectivamente las calles están desiertos o en París donde por fin se puede ver la torre Eiffel en España sí quedó un colapso grande hoy día están sufriendo muchísimo porque cometieron algunos errores de permitir ciertas manifestaciones muy masivas recién el 8 de marzo en España el día de la mujer desgraciadamente tenían gran manifestación hubieron el box de España hizo un gran encuentro masivo que no se recomendaba entonces se le escapó de las manos en España o sea España ya está en una situación donde realmente los mismos médicos están muy mal otro gran tema que tenemos que tener cuidado a nuestra a los trabajadores de la salud que me alegra mucho que lo hayan felicitado al principio que hoy día son realmente los héroes que están los bomberos de Chile hoy día son todos los trabajadores de la salud bueno el equipamiento para ellos en España hay un gran problema mucha queja de que no hay suficiente equipamiento para los trabajadores de ellos en Chile también hay mucha queja de eso aquí estamos hablando de acá de hospital lo que pasa es que uno mira España porque ya están en el pic entonces uno mira lo que pasa en España que es lo que nos puede pasar en dos semanas más tú dijiste algo muy cierto tenemos la suerte de poder mirar hacia el futuro hacia dos semanas más y les digo una cosa la próxima semana hoy día estamos a viernes la próxima semana es la semana según los médicos que ha hablado del contagio claro así que es clave esta lógica de aislamiento total porque es la semana del contagio empezando recién el otoño ni siquiera el invierno exacto y yo te agrego un pelo a esta sopa que fíjate que por las características que tiene esta pandemia lo que ha pasado en nuestro país es que se han comenzado a infectar y que extrajeron el virus a nuestro país son en general personas de ingresos medios y medios altos y altos es en general la población más acomodada de hecho el gran número de enfermos de contagiados hoy día se concentra justamente en las zonas y las comunas de la zona oriente lo que por una parte implica que son personas que en general tienen mejores accesos a servicios de salud que van a estar mejor atendidas y que por lo tanto han tenido también creo yo mayores posibilidades de hacerse los exámenes yo tengo bastante confianza en que a diferencia porque opinan mucho de que las cifras que tenemos en Chile son las reales o sea yo no creo que haya tanta cifra negra porque en general hasta acá buena parte de las personas que están en el grupo de contagio tienen los medios para hacerse el examen que dicho sea paso no es gratuito y es bastante oneroso pero razonablemente lo que debiera pasar es que el contagio siga avanzando se salga de las zonas acomodadas que llegan a las comunas más populares y también salga de Santiago donde está contenido y comienza a llegar con mucha más fuerza de lo que ha llegado hoy día a regiones y ahí vamos a tener un desafío mayor porque nuestra red de salud pública por supuesto y por eso te hacía el comentario de España hemos visto como en España y en Italia ha habido mucho reclamo de las insuficiencias que servicios de salud de servicios de sanidad mucho más desarrollados que el nuestro han tenido y por lo tanto el riesgo que tenemos la dificultad que tenemos en las semanas que se nos vacinan es muy complejo y ahí el llamado yo coincido con lo que decía Pepe que aquí hay un problema grave de falta de confianza en las instituciones pero hay un segundo problema grave creo yo que es del egoísmo que esto transunta no transmite de preocuparnos mucho de uno mismo de que ocupemos esto como vacaciones como escaparnos a la playa y que se yo además la propaganda que se le ha dado a la enfermedad también ha contribuido a eso porque se ha dado mucha información de que esto solo es letal para la persona y hay cifras que nos dicen que eso pareciera no tan así claro han habido muertos jóvenes de hecho los primeros enfermos graves en Chile fue una chiquilla de 22 y un chiquillo muy joven todavía de 44 entonces cuidado con eso digamos y eso debiera ser un llamado a que todos seamos mucho más responsables con nosotros porque nuestra propia salud es muy fundamental para el contagio de las demás personas hay un tema también de egoísmo que yo creo aquí que tenemos bueno la gente que iba a comprar al supermercado y llenaba los carros y llevaba todos los desinfectantes sin entender la responsabilidad de nosotros el examen entiendo que es gratuito en FONASA es gratuito la red pública es gratuito la red privada es 56 alcaldes fue la portada hoy día en la segunda 56 alcaldes pidiendo la cuarentena total estamos en esta condición de estado de catástrofe y llamó la atención a ver si no me desvío tanto del tema pero llamó la atención que estando en esta circunstancia una de las primeras maniobras visibles que ocurrieron fue pintar el monumento al general Baquedano en Plaza Italia que duró horas en esa condición con un color damasco a mi parecer bastante feo pero en un proceso de reconstrucción de la Plaza Italia que ha sido visto también como una afrenta no sé Pepe Aut cómo ve esa medida ¿inútil? no yo creo que es perfectamente inútil creo que es aprovecharse del pánico que tiene mucho que ver con la impronta que le da al intendente a esto parecido a la decisión que tomó primero que terminó al final provocando la polarización y la radicalización del conflicto en Plaza Italia aquí habían hecho abandono tranquilo y ahora por esa vía tú haces que regrese el tema yo creo que hay que primero hay que pensar que esta es una pausa no es que el virus mató también la protesta social porque la protesta social quien considera que no es un enemigo externo es una realidad que va a volver a emerger seguro en la situación normal y probablemente sea una realidad con la que nosotros vamos a tener que vivir como sistema democrático y como sistema político durante bastantes años no creo que sea una coyuntura solamente y los que creen que es una coyuntura piensan que con pintura puede pasar y no pasa con pintura Felipe yo creo que claramente la protesta social las movilizaciones son parte de una democracia vigorosa ahora yo creo que la protesta social probablemente producto de este tsunami social que vamos a vivir también va a cambiar y no es que vaya a reprimirse no es que vaya a desaparecer como dicen por ningún motivo pero yo creo que Chile va a cambiar y va a ser muy golpeado por esta crisis un poquito como si alguien cree que vamos a volver a la discusión que teníamos en diciembre después de este de esta literal guerra que estamos enfrentando en términos de agenda social claro yo creo que yo creo que nos va a pegar muy fuerte esto entonces yo creo que no es que vaya a dejar de existir movimiento social al contrario yo creo que puede incluso ser más fuerte pero tal vez con otros énfasis la democracia son comunidades vivas era muy prioritario en diciembre porque estábamos hasta acá con una serie de cosas después de una guerra literal contra un virus de esta magnitud puede que en octubre este 8 de octubre sean otros problemas entonces yo creo que todos tenemos que tener bastante humildad frente a lo que estamos viviendo nos tocó a nuestra generación vivir algo muy extraño probablemente para Chile ha sido de los años más lejos lejos o sea si alguien no el año que vivimos en peligro si alguien no apela si alguien no cae en la humildad cuando si alguien no cae en la humildad y otro drama que perdona que me cambio y tú hablas de la humildad como caer en ella afortunadamente como una virtud una virtud por eso te digo si alguien no saca el orgullo de ese criser de esa asada de todo si no empieza a tener una relación más horizontal con su entorno desde lo científico desde lo social un poco más de humildad es decir mire no me la sé todos estamos aprendiendo en este proceso y eso incluye tomarse un movimiento por el presidente todos por supuesto por supuesto pero con la crisis que no hemos tocado y nadie habla desgraciadamente que cuando decimos hay que aislar a los adultos mayores yo les digo y aquí también yo me di cuenta hace dos días atrás mi suegra porque tú es cubana encima lo más sociable que hay lo más alegre que hay la pobre la tenemos aislada y me había dado cuenta que llevaba dos días sin hablar con ella y no la había llamado por orágenes entonces el mea culpa que hago y que yo invito a todos que a nuestros adultos mayores que no había hablado con ella mi suegra que vive con nosotros encima vive conmigo con mi mujer que es cubana vive ahí y no la había llamado entonces la invitación que hago también a que no nos olvidemos que esto no es solamente sanitario sino que también puede ser socialmente muy brutal para un adulto mayor pasar dos meses un mes tres meses aislado pero no solamente físicamente entonces ahí hago una confesión ¿tú hablas con tu suegra todos los días? no claro hablas bien en mi casa casi no habló dos días exactamente la tienes encerrada el tema es la mordaza senador ese fue el gran tema tal vez algunos se van a entusiasmar es bien interesante lo que dice Felipe y yo coincido que uno debiera todos debiéramos ser mucho más humildes y hacer apuestas de lo que va a pasar en el futuro porque obviamente lo que pasó el 18 de octubre muy poca gente tuvo capacidades de decirlo y esto del coronavirus derechamente es una cosa de vehicular o sea no estaba en nuestro en nuestro libro porque hay gente que efectivamente creo yo saca cuentas alegres diciendo bueno de alguna manera el coronavirus tapó y va a dejar de lado el estallido social la protesta social y es posible que existan más intensos más intensos no tengo idea pero en lo que sí estoy convencido es que el coronavirus como pandemia y como problema para Chile refuerza y pone muy de manifiesto de nuevo los graves problemas que tenemos como sociedad en temas como la salud por ejemplo tenemos un sistema en que cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas tenemos un sistema poco solidario tenemos un sistema en que en general quedamos muy desvalidos y esta tremenda tragedia lo pone muy de manifiesto donde tenemos un sistema laboral también tremendamente precario donde si viene una tragedia de este tipo las pymes quiebran y los empleos se terminan y no hay seguridad ya no en la pensión sino que en el salario entonces la pensión que hago es que este coronavirus creo yo humildemente refuerza que tenemos que hacer una revisión muy profunda de la manera en que estamos organizados como sociedad de la manera en que distribuimos el poder al interior de la sociedad de cuánto poder le damos al Estado en las relaciones cuánto poder le damos al Estado en temas como la sanidad la previsión la salud yo creo que esos temas son el estallido y esto a mí me lo ratifica no tengo idea si es que después que esto pase las protestas van a ser más intensas o menos intensas pero que el problema que tenemos queda más de manifiesto con el coronavirus de eso estoy absolutamente convencido y ojalá como sociedad tengamos la capacidad de darnos cuenta de eso de no hacernos los lesos con eso y de hacer modificaciones profundas en eso no es casual que a partir del coronavirus tengamos que decretar un Estado de catástrofe que básicamente lo que significa es más Estado es un Estado más poderoso es un Estado que pueda intervenir en ficción de precios etcétera exacto o sea te das cuenta que hay cosas que el Estado tiene que meter mano hay cosas donde el Estado tiene que ayudar al que está desvalido el Estado tiene que sacar plata que tiene que sacar de alguna parte para ayudar a la persona que hoy día está en grave riesgo vamos a ver cómo se financia esto pareciera que siendo un problema puntual hay que financiarlo o con reserva o con endeudamiento yo también estoy de acuerdo con eso pero como conclusión del problema del coronavirus y ojalá sea esa cuando ojalá esto ya sea un recuerdo necesitamos creo yo un Estado que proteja más al individuo que proteja más a la persona es la reflexión mayor de cómo nos entendemos todos parte de lo que decíamos en la editorial la reflexión personal de nuestra relación con el entorno nuestras relaciones familiares y también las relaciones sociales le quiero plantear a Pepe Aut bueno aposito de eso que señalabas también ayer surgió una propuesta por parte de George Jackson de aumentar los impuestos una nueva reforma tributaria para financiar parte de esto se lo comieron ahí entre entre algunos economistas diciendo que cómo era posible pensar en subir los impuestos en una situación como la que estamos atravesando Pepe Aut esta circunstancia que estamos viviendo y atravesando como país en materia sanitaria y en materia económica y todas las repercusiones que va a tener después ¿le ha permitido al gobierno retomar el protagonismo que había perdido en toda la discusión previa producto del 18 de octubre? en alguna medida sí y yo creo que es bueno para el país porque la verdad es que el gobierno había perdido completamente el control y no solo los oficialistas necesitan gobierno también los opositores y el conjunto del país necesitan un gobierno que esté instalado un presidente con un mínimo de credibilidad y de y de mando y yo creo que nosotros habíamos superado esos mínimos y desde ese punto de vista para mí no es una mala noticia al contrario por supuesto depende de lo que haga el presidente la capacidad que tenga por ejemplo para hacer lo que en materia de ampliar su base de preparación de las decisiones etcétera pero felizmente como decía Carlos tenemos el espacio y la oportunidad para hacer el debate ese gran debate sobre yo diría el nuevo equilibrio entre Estado sociedad y mercado ¿ah? porque porque es eso es el desequilibrio que hemos vivido en favor del mercado a mi juicio y nos valoramos también la sociedad lo que debemos redibujar ese equilibrio y tenemos una consulta un plebiscito que felizmente a mi juicio fue fechado en una data razonable octubre 25 el 25 de octubre el día que se iban a hacer las municipales lo que da tiempo agosto septiembre para y parte de octubre justo un año después de la gran marcha de marcha de millón dos exactamente va a ser casi y luego vamos a elegir en abril los constituyentes y tendremos el próximo gobierno tendrá como primera misión de plebiscitar una nueva constitución y un nuevo ciclo histórico de la de la democracia chilena y eso es creo yo positivo yo coincido fíjate con la gran mayoría de los chilenos en que el movimiento social de como dicen algunos el estallido va a permitir un mejor Chile hay un pedazo de Chile que piensa que va a ser peor pero la gran mayoría de los chilenos con todos los problemas que ha significado cree que más bien va a haber sido una oportunidad de mejorar nuestro país en lugar de el inicio de la decadencia como dicen muchos conservadores yo quisiera en parte lo que decía Carlos también en el fondo tenemos que revisar pero hay algo que si tenemos que celebrar de lo que hicimos en el pasado que nos va a permitir enfrentar por ejemplo el anuncio que hizo ayer el ministro Briones con el presidente Piñera porque en tiempo de normalidad cuando uno tiene responsabilidad fiscal todo el mundo dice para qué gastemos más es como una casa que en el fondo se le gasta todo y termina vendiendo la casa porque no puede pagar las cuentas entonces en momentos como este donde podemos ir y decir ¿sabe qué? yo quiero que me presten 5% del PIB 10.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares para enfrentar una crisis ¿por qué digo esto? porque somos a veces bastante autoflagelantes de no entender que hay muchas cosas que mejorar yo lo comparto creo que para mí de hecho tengo un diagnóstico un poco distinto que el de Bebe yo creo que nuestro gran flagelo ha sido que no nos tomamos en serio el Estado y no lo modernizamos entero no lo profesionalizamos yo siempre pongo el ejemplo que cómo sería el cename si hubiese sido gestionado como la Teletón lo mismo pero el Teletón estatal no es que yo le tenga asco al Estado sino que un Estado profesional yo siempre cuento y amigo de Bebe dentro de todo pero mi padrastro PPD ex-PPD en realidad Javier Echeverry duró 12 años en impuesto interno se gastó su vida profesional los mejores años en profesionalizar impuesto interno si yo vi con mis ojos mi papá en vida pues si sigo en la modernización claro entonces yo sí creo yo sí creo mucho en la modernización del Estado y para mí un Chile justo cuando la educación pública no tiene nada que envidiarle a la educación privada te voy a interrumpir solo un segundo permíteme simplemente que voy a decir Matiz porque creo que la responsabilidad fiscal y la modernización del Estado ojalá estén en ese nuevo Chile tenemos en la línea telefónica a la presidenta del colegio médico Iskia Sitches a propósito de una declaración que ha salido durante esta jornada la presidenta del colegio médico golpea la mesa y acusa total falta de transparencia en el manejo del gobierno en la crisis del coronavirus Iskia muy buenas noches bienvenidas a mentiras verdaderas nos llama la atención la dureza de las palabras considerando que habían venido en un ambiente de colaboración con el gobierno muy buenas noches bueno efectivamente nosotros entendemos que este es un desafío que tiene que unirnos justamente por eso el día lunes yo me pude reunir con el presidente y le solicité que considerara la colaboración del colegio médico activamente porque si le iba mal al gobierno le iba mal a él nos iba a ir mal a todos y le planteé justamente que estábamos muy preocupados por el gran desafío sanitario que significa esto mirando lo que ocurrió y el drama que vive la ciudadanía y los equipos de salud cuando se sobrecarga la red sanitaria particularmente nosotros que ya vivimos sobrecarga pero lamentablemente ya cinco días de esa fecha contando todavía con muy poca transparencia en datos jamás jamás en ninguna pandemia como la H1N1 ni en ninguna de las epidemias habíamos tenido esta falta de transparencia de datos yo no tengo ninguna claridad hoy día de la capacidad efectiva de la PCR de cuánto se está montando de las camas tengo solo los titulares que el ministro ha dado en las distintas instancias cifras que nosotros todavía no hemos podido hacer un correlato con la realidad saber cuáles son esos centros dónde se están montando y la realidad es lo que nos levantan las distintas microbiólogas de los centros asistenciales es que el día de ayer ya no había capacidad para poder procesar las PCR para hacer diagnóstico eso nos deja en un mar de incertidumbre y yo tengo el deber de explicarle a mis médicos hacia dónde estamos caminando y justamente poder transmitirle confianza pero sin información para mí es imposible y se lo he suplicado al gobierno llevamos cinco días en esto nos hemos reunido con todos los sectores y a pesar de todo el trabajo que es y con toda la colaboración el gobierno está cerrado y yo no puedo entender por qué cuando ustedes plantean la necesidad de conocer la información para cerrar ese vínculo de falta de transparencia que señala usted ¿cuál es la respuesta que le da la autoridad? porque el ministro ha dicho que en estas materias el protagonismo le corresponde al presidente de la república ¿tiene que ver con un tema de protagonismo? ¿de quién hace la vocería de la decisión? no, ningún problema si ellos quieren tener la vocería que la tengan pero yo necesito ver los datos y se lo pedí al propio presidente de la república se lo reiteré el día que tuvo la entrevista con Daniel Matamala que nos envió parte de la información que iba a declarar ahí pero yo ya no tengo ningún dato no le puedo dar ninguna certeza a mis colegas somos los equipos de salud los que vamos a hacer la primera línea en enfrentar este desafío sanitario pero todavía podemos tomar acciones para aplanar las curvas de contagio esa fue la invitación que hicimos con el gobierno pero ellos no han tenido ningún diálogo con nosotros yo creo que en realidad hay que intentar y esforzarnos más por trabajar en conjunto está esta noche con nosotros también Pepeado Carlos Gajardo y está el senador de Evópolis Felipe Cas Felipe que es el más cercano al gobierno acá ¿por qué ocurren este tipo de situaciones? ¿qué explicación se podría dar? Bueno, es parte de lo que yo decía buenas noches Iskia la verdad que yo lo que planteaba al principio y tal vez lo que más se ve que se necesita efectivamente es una cierta gobernanza colectiva sin dejar la gobernanza del gobierno que es la que toma las decisiones la que tiene que tomar decisiones duras pero claramente lo que tú planteas es algo que a mí me preocupa que tengamos efectivamente todos con mucha generosidad sin oportunismo no solamente la transparencia sino también ojalá la complicidad que cuando se tengan que tomar decisiones difíciles sean compartidas habiendo analizado todos los beneficios y costos de cada uno de los caminos así que yo por lo menos Iskia me comprometo a tratar de comunicar también y traspasar esa inquietud porque claramente hoy día más allá de que yo creo que se han tomado decisiones positivas en esta semana sí creo que es necesario que la gobernanza de la crisis dé certeza a todos los sectores de lo contrario estamos fallando en comunicar bien qué decisiones estamos tomando y por qué las estamos tomando Carlos Gajardo quiere señalar algo Hola Iskia buenas noches lo primero felicitarte por el trabajo que han hecho encuentro que han tenido una fórmula de contar las cosas como colegio médico y tú particularmente como docera el colegio muy bueno y que ha sido muy útil en esta crisis ustedes han sido bien enfáticos en pedir que el gobierno declare cuarentena y que es un grave error no hacerlo por qué no nos explicas cuál es el riesgo que estamos corriendo de esta demora en declarar esa cuarentena sí quizá lo único que quería hacer referir a las palabras previas en lo que conversaban antes que nos comunicáramos telefónicamente en torno justamente que hay algunas cosas que tienen que ser políticas de Estado y después de esto de lo que hemos vivido a nosotros a mí me ha tocado participar en el colegio con la administración anterior y con la actual cada día me convenzo más que en realidad el sector salud tiene que tener un mandato estatal que no vaya cambiando tan abismantemente los gobiernos de turno y sobre todo en una pandemia mucha que se demuestra que necesitamos tener una mirada de país que no mire tantos estos espacios políticos que contaminan tanto algo que tiene que ser netamente técnico y yo espero que después de esta pandemia cuando analicemos quizá hay una ventana de oportunidad de avanzar hacia allá sobre el tema de cuarentena bueno lo hemos planteado nosotros tenemos muy pocos datos de los pocos que hemos tenido acceso nos hemos dado cuenta que particularmente la región metropolitana es la que mayoritariamente concentra los casos y al parecer es donde se ha perdido parte de la trazabilidad es donde ahí tenemos que hacer sobre todo en el sector oriente de la región metropolitana un esfuerzo por diagnosticar esos casos e intentar contenerlos pero todavía los protocolos y la capacidad diagnóstica como justamente la PCR se está saturando y hay pacientes que están esperando 72 horas o más para poder confirmar el diagnóstico yo entiendo que montar esto es difícil pero justamente para poder afinar los protocolos y que se sumen las universidades al diagnóstico hemos pedido que por lo menos podamos caer en un cierre de la región metropolitana para intentar contener hasta que mejoremos la implementación del gobierno ¿por qué creemos que se ha implementado mal? porque somos justamente los equipos de salud quienes implementamos esto y nuestro levantamiento que es la información valiosa que quizá el presidente no maneja es que hemos tenido problemas porque se nos acabó la capacidad de PCR y cuando veo al ministro en realidad a mí me da estupor poder ver que él señala con una certeza y además como con una como que en realidad no vamos a tener ninguna de las implicancias que todos conocemos y eso me llama mucho la atención quizá hay mucha información que yo desconozco y si el gobierno se sentara con nosotros y nos explicara qué está pensando sin ningún afán de protagonismo porque como usted ha señalado ellos son el gobierno ellos deben gobernar lo único que queremos es colaborar no por un afán de protagonismo por un afán de que no se nos mueran las personas por un afán de no sobrecargar los sistemas sanitarios yo no puedo entender por qué es tan difícil trabajar con el colegio médico y con las otras instancias que desean colaborar estamos conversando con Iske Asich presidente del colegio médico quien acusa total falta de transparencia por parte de la autoridad nosotros planteamos ese tema acá sobre a quién los ciudadanos a quienes finalmente le estamos creyendo le creemos a los alcaldes que decretan una cuarentena preventiva en sus comunas que en el fondo es más bien simbólica le creemos al ministro que dice que estamos de acuerdo a todos los estándares internacionales que incluso la OMS así lo señala vamos bien es el plan adecuado le creemos a ustedes que dicen que no hay transparencia y que esta situación podría estarse escapando las manos me cuesta entender finalmente que la autoridad sea negligente en una materia que finalmente les va a estallar en la cara con eventuales demandas y presiones internacionales por negligencia entonces me cuesta entender cuando uno ve la actitud del ministro Mañelich que efectivamente se quiere hacer antojadísimente un querer obviar o mentir ¿con qué sentido? me cuesta creer lo que dicen algunos que el Estado o el país el gobierno nos quiere matar me cuesta creer eso a mí honestamente a mí también y además el ministro no es una persona tonta es una persona muy inteligente muy astuta pero yo no entiendo por qué no quiere trabajar con el colegio nosotros implementamos gran parte hay un gran desafío en el ministerio muchos procesos que hemos tenido problemas para poder investigar epidemiológicamente los casos locales nosotros también podríamos contribuir pero yo no le puedo decir hoy día con claridad a la población si vamos bien o no solo puedo identificar las fragilidades de la estrategia pero la gran realidad es que tengo muy pocos elementos para darle confianza a nuestros médicos de lo que se está haciendo y a mí en pandemia H1 no jamás pasó esto estuvo el colegio médico estuvieron las sociedades científicas nosotros no sabemos lo que se está haciendo hoy día en el país y eso me parece gravísimo dimos cinco días yo he hablado con todos los actores que he podido conversar tanto para intentar que en esta pandemia se sube como también he conversado con distintos actores para que nos colaboren pero parece que este mensaje nos está llegando a la moneda y yo espero que en las próximas horas ese escenario se modifique importantemente porque necesitamos a la ciudadanía confiando en las medidas pero yo no le puedo pedir a mis médicos ni a los ciudadanos que algo que ni siquiera nos dan información Iskia más allá del tema de la coordinación que estoy completamente de acuerdo contigo y que es necesario que se mejore te hago una pregunta más bien técnica dado que uno ve tanta información que a veces es un poco contradictoria te pregunto dado que tú como presidente del colegio médico probablemente tienes acceso a distintos elementos uno ve por una parte que la organización mundial de la salud te dice que en realidad Chile ha tomado las medidas a tiempo que ha sido casi que una referencia a nivel latinoamericano después uno ve por otro lado que hay algunos que dicen no miren hay que hacer cuarentena total hoy día después vemos a otros médicos como el Enrique Pagli y otros que dicen no en realidad tal vez no es el momento ahora uno ve a algunos epidemidiólogos que te dicen tampoco es el momento hay que ir gradualmente entonces te quiero preguntar porque he visto la posición del colegio médico si es que efectivamente existe consenso con los epidemidiólogos con los distintos expertos hemos visto el comité científico también que plantea otra opinión si nos puede explicar esto refuerza la pregunta que te hizo Carlos en realidad es repetir la misma pero poniéndole un poco más de contexto a lo que ha dicho la OMS de Chile lo que hemos visto de versiones distintas sobre todo la pregunta que se hace todo Chile hoy día y que nos escuchan en sus casas en la noche dicen tenemos que tener cuarentena total hoy día sí o no y por qué básicamente bueno para contestar esa pregunta hay que conocer el modelo matemático que usted utiliza en el gobierno y tener los datos a ciegas porque ninguno de los actores tiene mucha información ni siquiera el consejo asesor que no estuvo considerado en medidas fundamentales nosotros presionamos mucho para que metieran a la doctora Jimena Aguilera que tiene una amplia experiencia y que lideró parte de pandemia H1N1 pero el consejo asesor ha ido definiendo una serie de prioridades que tampoco se han implementado el tema es uno cuál es la estrategia del gobierno diagnosticar y contener nuestra preocupación es que no estamos logrando diagnosticar porque tenemos algunos cuellos de botella es terrible no no es terrible pero en el peor de los escenarios cuando se saturan todas las capacidades tal como ha pasado en los países europeos nosotros pedimos un espacio precautorio para poder que nos den más tiempo para montar la estrategia del gobierno porque como se está montando hoy día no estamos logrando diagnosticar todos los casos tal como nos pasó por ejemplo en las aduanas los primeros días nosotros mantuvimos unas llaves abiertas de países a pesar de lo que había recomendado el comité asesor que no ingresaran personas sin cuarentena de países contra misión comunitaria eso siguió y obviamente hubo retraso no le preguntaron al comité asesor para cambiar de fase al parecer por los pocos datos que yo manejo no todas las regiones del país están en la misma fase eso hace cambiar conductas y justamente poder derivar algunos pacientes sobre otros entonces yo creo que cualquier persona que opine de la estrategia del gobierno debe conocerla y por lo menos lo que yo sé es que ni el comité asesor la conoce perfectamente ni ninguna de las personas que usted me mencionó antes lo único que yo he pedido es información frente a la duda creo que hay que ser muy cauteloso eso totalmente lo último que quiero preguntar Isquia ¿cuánto es la aproximación que tienen ustedes que tienen una de la cantidad de personas contagiadas que tendríamos al mes de abril? bueno eso justamente requiere uno los modelos y las curvas con los modelos básicos con los primeros tres datos que uno no hace mucho con eso en realidad era bastante similar a las que habían presentado al parecer por parte del gobierno el gobierno le pidió un modelo al centro de estudios matemáticos de la católica nadie lo conoce al parecer ellos estiman 40.000 casos más o menos en el primero abril un poco más de hecho y lo único que yo he escuchado es el presidente hablar a fines de mayo de alrededor de 100.000 casos esos son números enormes para la capacidad sanitaria del país con toda la compra de equipos y además que los equipos no se enchufan y funcionan los equipos requieren un equipo de salud súper entrenado que esto es medicina de muy alta complejidad donde los pacientes además igual presentan una muy alta mortalidad solamente por el hecho de ingresar unidades de cuidado intensivo entonces nosotros vemos cuáles son las realidades de países que tienen sistemas más robustos que el nuestro y en realidad que están sobrepasados queremos en este momento hacer los esfuerzos de aplanar la curva pero queríamos colaborar con el gobierno para eso y nos lo han pedido entonces para finalizar usted dice Isquiasiches que deberíamos tener cuarentena total ahora nosotros hoy día le hemos pedido al presidente avanzar a un cierre funcional de la región metropolitana manteniendo los centros de abastecimiento y los centros de elementos de primera necesidad ¿por qué hasta final la estrategia gubernamental? porque tenemos limitaciones sobre todo en el diagnóstico y sobre todo cómo están funcionando las urgencias de la región metropolitana tenemos muchos médicos que han mandado a los pacientes con fiebre a que no los pesquisemos y ahí estamos perdiendo datos valiosos que nos van a permitir posteriormente hacer justamente el análisis de datos para saber la proyección de qué impacto va a tener y cómo nos tenemos que preparar pero aplanar la curva nos parece un desafío que Chile debería incorporar y confío en que la ciudadanía con datos claros va a tomar las medidas justamente para que no tengamos que caer en guerras funcionales de las distintas regiones Iskia Siche es la presidenta del colegio médico en conversación esta noche con nosotros muchas gracias por recibir nuestro llamado muy buenas noches que les vaya muy bien este tema para el regreso a la pausa la política del gobierno ha sido bajar esta curva de contagios ellos dicen que están tomando las medidas la OMS señala que las medidas tomadas en Chile son las adecuadas algunos médicos como veíamos ahí Enrique París el expresidente del colegio médico expresidente del colegio médico y decía que solicitar una cuarentena obligatoria hoy es populismo el colegio médico reclama que no tienen los antecedentes que no se le entregan la información transparentemente por parte de la autoridad vamos a hacer una pausa al regreso estaremos conversando también con Fernanda Fernanda Trufello ella a quien vemos ahí en imágenes se hizo muy conocida a través de este video viralizado donde habla de la situación ocurrida allá en Italia como se está viviendo eso y más al regreso en Mentiras Verdaderas Ya estamos de regreso Mentiras Verdaderas esta noche seguimos hablando de estos temas que sin duda forman parte de la conversación cotidiana tratamos de conectar con lo que usted conversa ahí con sus amigos bueno imagino que estará en cuarentena en su casa será verdad lo que se dice será cierto la cantidad de personas será cierto que hay un muerto y lo están ocultando bueno estamos tratando de transparentar todo eso y la transparencia es lo que hablábamos previamente con la presidenta del colegio médico que señala que no ha habido transparencia por parte de la autoridad el ministerio de salud para con la información no con la cantidad o con las cifras que se va a conocer sino que con la información que se maneja para que ellos también la puedan manejar Pepe eso es bien inexplicable como decía Felipe y Carlos es clave que el gobierno en la situación de credibilidad institucional que tenemos busque ampliar su base de apoyo a la hora de tomar decisiones y en eso el principal aliado son los médicos y el personal de salud en general porque ellos van a estar allí van a ser el núcleo principal del ejército en esta guerra y si tú no cuentas con con un ejército informado un ejército consciente y solidario con tus decisiones alineado con tus decisiones tus decisiones van a tener un efecto menor ¿y por qué existirá ese celo en la información? mira es una tendencia la autoridad de guardarse para sí la totalidad información es poder finalmente pero yo creo que este no es momento de pensar en mantener el monopolio de información porque si tú metieras al colegio y metieras los actores relevantes te aseguro que compartirían la decisión y es clave a mi juicio que no tengamos polémica sobre este tipo de cuestiones si instalamos cuarentena o no instalamos si tenemos el número de diagnóstico que se requiere en este momento o no y claro eso hace que resulte un poco raro que el colegio pida cuarentena y al mismo tiempo reclame que no tiene los datos evidente que pide cuarentena porque no tiene los datos porque si el gobierno está en la razón compartiera los datos seguramente diría como dice Enrique París un poco más adelante cuando decidamos cuarentena y estemos en condiciones de que esa cuarentena nos dañe menos porque la cuarentena es una solución pero también genera otro problema otra implicancia Carlos conversamos otra vez a propósito de las decisiones en Estados Unidos que se tomaron una vez que se manejaba la información la información privilegiada hay algunas pasadas que en este tipo siempre hay alguien que va a estar dispuesto a hacer la pasadita bueno hay una información muy interesante que salió en estos días no sé si la vieron de que obviamente la clase política en Estados Unidos el Senado tuvo acceso a información reservada reuniones reservadas donde se les dio información sobre el coronavirus por allá por mediados de enero y está el caso de un senador que no ha hallado nada mejor que mientras públicamente decía que republicano de Abelio Rus me parece que mientras públicamente decía que no había que darle tanta importancia a este tema que era un tema menor privadamente a sus contactos les decía que estaba de escoba entonces hay una grabación hay una grabación donde da mucha abierta de la gravedad y simultáneamente se dedicó a vender acciones que tenía por supuesto a mucho mejor precio acciones que luego bajaron creo que un 30% entonces hay un escándalo hoy día en el Senado norteamericano por uso de información privilegiada en estos momentos que ya muestra la miseria de la especie humana en su peor momento hay varios casos se habla también de cada otra senadora o senador que compró acciones de empresas de teletrabajo también teniendo esta información y qué sé yo eso para la mentalidad gringa es bien la fe pública es algo que se sanciona bastante fuerte en general el uso de información privilegiada en los mercados accionarios es un delito bastante grave nosotros acá tenemos hoy día un delito de ese tipo que tiene una pena ridícula que parte en 61 días la agenda anti abusos que anunció el ministro Breone hace algunos días aumenta esa pena a 541 días a mi juicio sigue siendo una pena muy baja el piso puede llegar hasta 10 años pero parte en 541 días que es la pena que en general se aplica y creo yo que eso debiera subir mucho más pero muestra cómo incluso en los momentos más dedicados donde más debiera haber espíritu de unidad y pensamiento altruista hay personas que altas autoridades que intentan sacar beneficio político de esto y yo encuentro que es algo obviamente gravísimo y pone de manifiesto de nuevo que el problema de la corrupción es un problema en el mundo no es un problema solamente en Chile el problema en Chile lo tenemos porque además no hemos tenido la capacidad cuando lo detectamos de castigarlo sancionarlo severamente bueno lo que se habla aquí cuando el precio de algunos productos de las mascarillas por ejemplo solo en Chile en Italia el gobierno tomó acciones justamente por lo mismo porque los precios se estaban elevando porque también siempre hubiera gente dispuesta a la ganancia mínima terremoto sube el agua en Francia Macron que es un liberal centrista un nevópolis una cosa así un nevópolis expropió a los importadores y productores todas las mascarillas para poder asegurar la provisión al sistema de salud pública y además hizo un discurso aquí eso sería acusado de ultracomunismo traición un discurso muy importante sobre la salud pública la importancia de la salud pública un discurso bien esperanzador son un elemento que no hemos conversado yo concuerdo en general con lo que se ha dicho yo la gran esperanza que tengo en esto mirando la parte en la ciencia y el que finalmente podamos tener ojalá y es la parte que no sabemos algún tipo de solución médica de aquí a las próximas semanas meses o sea si ustedes me preguntan a mi donde veo una luz de esperanza en esta desoladora realidad que ha azotado al mundo es que algunos de los medicamentos que ya existen porque los nuevos demoran tiempo eventualmente pueda tener algún impacto y nos ayude además de la detección temprana porque diría lo cierto es que la única respuesta que tenemos es aislamiento y paliativo pero mi esperanza y esto lo dejo sembrado y he visto he estado leyendo de que dentro de la comunidad científica hay alguna esperanza que se pueda eventualmente encontrar algo de aquí no sé si será en dos semanas en un mes pero eso hay que estar atento porque puede ser te refieres a la vacuna a la vacuna pero una vacuna que ya exista combinaciones de remedios que ya existen parece más corto el proceso que haga más corto que hagan que efectivamente tú puedas tener una solución más rápida o preventiva incluso sería interesante bueno acá en Chile está haciendo un desarrollo sobre una vacuna nueva una posibilidad de vacuna nueva China estaría probando dicen en humanos dicen en humanos ya una vacuna de Estados Unidos también dijo que era inminente la aparición dijo el día siguiente de China como la carrera espacial que finalmente es la nueva carrera espacial China apareciendo prestandole ayuda a Europa después que trató del virus chino sí claro y que no lo aclaró el virus virus de China no tiene nada racista claro y en esto corre la misma desconfianza siempre todavía hay gente que no cree que Estados Unidos llegó a la luna bueno claro quiero plantearle a propósito de la necesidad de transparencia la necesidad de aunar los criterios para que usted como ciudadano en su casa sienta que se están tomando las decisiones correctas y haga lo que la autoridad dice que hay que hay que hacer llamó la atención una vez que se decreta este estado de catástrofe el nombramiento de dos uniformados estamos hablando de Carlos Roberto Ricotti Velázquez y Patricio Cristian Meric Guilá que están dentro de la carpeta de investigación ahí estamos viendo la portada de uno de los diarios dos generales designados como jefe de zona de catástrofe figuran en millonarios pagos injustificados una situación que se está investigando en particular estamos hablando de esta investigación a cargo de la región de la Araucanía a raíz del estado de catástrofe son 218 oficiales que recibieron asignaciones por concepto de flete y exceso de equipaje estamos hablando de 820 mil pesos en uno después 9,6 millones de pesos en otro uno podría decir ya se está investigando ¿no hay una desproligidad al menos en los nombramientos para evitar justamente estos ruidos? ¿o estamos hilando muy fino? No, yo tiendo a pensar que este tema que se está investigando al interior del ejército de algunos pagos excesivos que se han hecho que pueden constituir en algunos casos el delito de fraude del fisco es una conducta que desgraciadamente está muy extendida y por lo tanto es posible que haya sido bastante dificultoso encontrar nombres de generales que no tuvieran ninguna vinculación no me lo explico de otra manera la nominación está hecha el nombramiento yo creo que lo que queda simplemente es apoyarlo pero efectivamente de nuevo muestra otro problemita que tenemos debajo de la alfombra en las instituciones militares ¿cuán extendió está todo esto? Es lo mismo porque eso en particular esa conducta todo indica que era una conducta institucional no es como el fraude de carabinero donde un grupo se cinde y hace un trabajo en paralelo aquí era de la autoridad y por la línea de la autoridad oficial se hacía esto que claramente Contraloría indica que no solo es irregular sino que puede ser constitutivo de delito Contralorito ahí una vez más se podría hacer un simil con lo que ocurrió en su momento con el financiamiento todo en la política que era un hecho común frecuente era la forma que había para financiar cuando no había una ley de financiamiento que en algún minuto se estableció que esto no debía ser y tuvieron que algunos ir al sacrificio pero ¿era algo extendido? Lo malo es que no hubo ninguno que fuera el sacrificio claro claro bueno al verdadero sacrificio claro no yo haría una diferencia ahí a mí me parece que la conducta fue claramente mucho más grave porque daba cuenta no sólo de que hubiera financiamiento político y regular sino que daba cuenta además de esta conexión con las empresas con los empresarios que el gran drama que tiene es que obviamente hace perder independencia a los políticos o sea cuando hay alguien que está financiando tu campaña tú sabes quién es lo estás haciendo además al margen de la ley de una manera oculta obviamente pierdes creo yo la capacidad de tener después de eso objetividad para el momento de tomar decisiones por eso es que es tan grave el resultado de esa conducta y por eso debe ser sancionada y perseguida tiene un doble de gravedad porque además de lo ilícito del hecho invalida la función claro en el fondo cuando tú veías los casos como Sokimich u otros donde al final incluso cuando a algunos le trataban de influir las votaciones entonces es muy grave porque al final lo que hace es desdibujar el objetivo mismo claro porque del político de su mandato justamente defender ideas ideas que él tiene que transparentarlas antes no interese en particular porque para eso me eligen porque yo declaro yo creo en el liberalismo otro que cree en el socialismo y tú debías hacer un macho pero cuando tú ves y por eso es doblemente grave porque hay un elemento adicional que tal vez esto puede ser del fondo completamente ilegal corrupción todo lo que tú quieras pero con un fin incluso más pecunario aquí el otro tiene una lesión al sistema que lo hace más grave estoy de acuerdo con eso pero yo agregaría que en el caso de que estamos hablando de los militares era la decisión de la autoridad el traspaso de determinados recursos no es que me refiero a que no se arrancaba con los porotos no es que fuera él el que se llevara la plata sino que la autoridad designaba en cambio en esto era el político el que inventaba una fórmula de facturas falsas para recibir un dinero bajo un concepto inexistente es decir tenía un rol activo el que pedía el raspado de la olla el que hacía cosas activas para violar la ley y comprometer su independencia como político y la corrupción no se ha acabado más allá que estamos hablando de coronavirus pero hay que tener la atención nosotros en Evópolis abrimos una oficina un whatsapp nos llegó una denuncia en la Araucanía hace muy poco muy grave nos está involucrado distinta a la que ya se han conocido en la Araucanía no, no la de Agún el MOP ahora supimos otro caso que se venciló de Osandón con el alcalde por unos temas a unos áridos con su primo el senador Osandón entonces es re grave cuando uno empieza a tener en el fondo estos casos que claro hay que investigarlo hay que dejar que lleguen a fin pero yo creo que la corrupción el nivel de poder que te da la influencia en un estado que a veces es burocrático que tiene decisiones grandes la corrupción es un tema grave y en verdad que en Chile tal vez tengamos menos que en otros países pero yo creo que tenemos bastante más de la que la superficie de la que reconocemos normalmente deja ver oye y este tema ha hecho pasar colado un par de cosas ayer salió una condena o antes de ayer salió una condena a propósito del caso Pente CQM que hace referencia al hijo del senador Jorge Pizarro no sé si lo oyeron finalmente se fue condenado y se reconoce entonces como una verdad judicial de que hubo en ese caso facilitación de facturas totalmente desapercibido y se reconoce judicialmente que hubo facilitación de facturas falsas a la empresa CQM por un hijo del senador Pizarro con el fin de financiar finalmente sus campañas políticas y ahí vemos que igual que comparte asiento con ustedes contigo está sentado Moreira está sentado Pizarro el delito por el cual finalmente se le condena es el delito tributario el delito tributario y en este caso se condenó al hijo además queda fuera el otro delito el delito de la violación ilegal el exfiscal acá mucho tiempo como se pone de acuerdo finalmente en la casa política para dejar algunas cosas pero judicialmente queda fuera porque está fuera por razones de plazo hay varios motivos en el momento donde estas conductas se produjeron no existía propiamente un delito electoral ese delito solo se estableció a partir del año 2016 con la comisión Engel y de manera bastante deficiente ahí yo he hecho harta crítica desgraciadamente se nos ha escuchado poco a los que hemos pero ahora te escucharon sobre el plazo de prescripción se aumenta el plazo de cinco años que era un mínimo mínimo pero lo que no me parece a mí y al ministerio público en esto coincidimos con el fiscal nacional con Jorge Abbott que mientras se mantengan barreras para comenzar a hacer estas investigaciones esto no va a tener ningún efecto y eso se da en ese delito que solo pueden cometer ustedes los delitos electorales pero que sentido tiene eso que para investigar un delito electoral solo es posible si es que el director del CERVEL lo denuncia el director del CERVEL que es nombrado por ustedes mismos yo quiero decir que yo presenté un proyecto de ley junto a Patricio Vales y otros parlamentarios fui el único que voté a favor en Hacienda de ese proyecto para que pueda bajo determinadas circunstancias el ministerio público iniciar sin el recurso y eso lo mismo pasa en los delitos tributarios y pasa en el delito de corrupción a mi en general eso me parece inentendible de como no es posible que delitos tan graves no puedan ser iniciados y otra cosa que pasa Carlos es que hay un tema que tiene el código penal pero muchas de las condenas finalmente nunca son efectivas aquí te dicen no le da 60 días 60 días las pinzas compadre no es ni medio día ni siquiera el olfato que pasó por ahí 500 vamos a ver al final está muy distorsionado ese sistema donde uno dice no te van a dar 60 días te dan 60 días es como que te digan nada absolutamente yo prefiero a veces menos condenas tan altas pero efectivas como piso efectivo que si no al final es un chiste oye hay un proyecto de ley que ingresaron en enero que ingresó un grupo transversal de diputados por Leopoli estaba presente Luciano Cruzco que está Gonzalo Fuensalía hay gente de todos los partidos de la democracia cristiana Matías Walker gente del Frente Amplio y una de las propuestas que tienen es la que indicas tú Felipe que es restringir fuertemente el beneficio cuando hay una condena y restringir las atenuantes para los delitos cosa que efectivamente si te sancionan por un delito haya muchas más posibilidades que esa pena sea efectiva como es en otros países en Estados Unidos por ejemplo está el famoso caso de este chileno que lo pillaron sobornando para que su hija entrara a la universidad le dieron 6 meses de cárcel pero de cárcel efectiva tuvo que irse a la cárcel durante 6 meses pero de verdad lo último que quiero plantear respecto a la situación que estamos hablando de todos los alcances de la crisis por el coronavirus ayer en la florida hubo intentos de saqueo de supermercados hubo una serie de situaciones violentas ¿será razonable en algún minuto ya cuando estemos hablando de una cuarentena estructural y todo lo demás volver a toques de queda a ese nivel de digamos de acción del Estado para controlar a la ciudadanía yo creo que sí Pepe yo creo que sí en los lugares donde se ha hecho cuarentena efectiva se ha acompañado también de toques de queda y yo lo que decía al comienzo insisto si tomamos una medida que sea real que sea real no hagamos juegos de artificio decimos que vamos a hacer no sé qué cosa pero finalmente se hace a medias a terceras partes si lo hacemos tenemos que tomarnos en serio todo y hacerlo de verdad si no es inefectivo exactamente sería un saludo más a la bandera estimados muchas gracias por acompañarnos gracias por la invitación muchas gracias senador CAS muchas gracias diputado AUT muchas gracias estimado abogado ex fiscal Carlos Gajardo gracias por acompañarnos en esta primera parte del programa vamos a seguir hablando de estos temas porque tenemos otro panel muy interesante junto a Nicolás Cifuente de la Sociedad Chilena de Microbiología José Miguel Bernucci de Medicina Interna de la Católica Magistra en Salud y Secretario General del Colegio Médico y también Rodrigo Zárate de Cognitiva una empresa que ha ofrecido una propuesta digital para ayudar en la contención del coronavirus solamente quiero contarles la experiencia que hemos vivido con Diego aquí viviendo en Astia en el norte de Italia y lo primero que le quiero decir a la gente y a todos nuestros amigos es que atinen para todos esos incrédulos por favor háganlo háganlo ahora no esperen estar con el agua hasta el cuello para tomar medidas para tomar medidas drásticas toma nuestro pésimo ejemplo y marque la diferencia ya no hay tiempo es difícil de repente pedirle a la gente que haga un esfuerzo por el otro y por eso este video va solamente dirigido a ti para que tú hagas las cosas por ti y por nadie más que por ti aquí en Italia los hospitales ya no dan abasto literalmente están teniendo que elegir a quién salvar y a quién no no dan abasto para entubar a tanta gente para reanimar a tanta gente todos los exámenes preventivos de otro tipo de enfermedades están suspendidos hasta nuevo aviso pero eso no es lo más terrible aquí el sistema de salud ya saturó te has puesto a pensar qué va a pasar cuando suceda eso en Chile qué pasaría si te da un apendicitis si a tu hijo en la mitad de la noche le da un ataque de asma te da un infarto un accidente en auto en tu casa etc no van a poder atenderte o peor aún por atenderte a ti que eres más joven un adulto va a pagar el pato y probablemente se va a morir por dar tu lugar a ti así están las cosas igual que en una guerra tanto así que ni siquiera un funeral le vas a poder hacer a tu mamá a tu abuela o quien sea que se convierta en víctima de este virus y no te vas a poder despedir no solamente por estar ya contagiado probablemente en cuarentena sino que además aquí en Italia por ejemplo ya está multado por la ley entonces simplemente van a ser los de la coronaria los encargados de meter a tu mamá en un ataúd dejarla tal cual como estaba y enterrarla y es así no estamos exagerando es la realidad que se está viviendo hoy aquí la gente está devastada es un sufrimiento que no para olvídate un último abrazo olvídate palabras de despedida nada esto está pasando ahora no es una exageración no te estoy contando una película aunque lamentablemente lo pareciera nosotros ya llevamos cuatro semanas encerrados y ahora te digo esto agarra vuelos de un minuto a otro al principio parten con 20 casos por día después 200 después terminamos en 3800 casos de contagio el día y así no para todos estamos perdiendo alguna u otra forma pero no nos queda otra sé que es difícil sé que para las mamás que tienen hijos es agotador pero no hay otra forma de parar esto no vayas a ver a tus papás dentro de lo posible si tú aunque estés agotada si tú puedes cuidar a tu hijo no se los lleves a los abuelos no vayas a la plaza con tus niños no salgas quédate y con esto quiero alarmar a los incrédulos a los que todavía dicen bueno vamos al cine bueno vamos a un bar vamos a un pub vamos a comer no vayan a comer come en tu casa quédate en tu casa es la única forma que tenemos de parar esto que realmente es grave es urgente y si no estáis ni ahí por hacerlo con los otros simplemente hazlo por ti bueno ese era el viral de Fernanda Trufelo parte del viral que se ha hecho muy conocido probablemente a usted también le llegó queríamos conocer de primera fuente cómo nace esta idea y cómo se está viviendo en la zona norte de Italia en Asti donde está ella Fernanda Trufelo y su marido Diego Ortiza que entremos vía Skype en este minuto Fernanda gusto saludarte Diego también hola muchas gracias ahí ya lo estamos viendo en directo para todo el país te sorprendió Fernanda el nivel de viralización que tuvo el video cómo nació la idea de grabarlo y enviarlo si me sorprendió y muchísimo la verdad es que la idea nació porque en conversaciones con mis amigas principalmente me di cuenta que en Chile todavía había mucha gente que no le estaba tomando el peso a esta situación y yo les contaba las experiencias de lo que estamos viendo acá todos los días les iba informando sobre cómo iban subiendo el número de muertos el número de contagiados y ellas me decían que al contarle a la gente lo que yo les transmitía sentía que sentían que las personas empatizaban un poco más le tomaban el peso entonces en conversaciones con ellas me decían ¿por qué no nos mandáis un video? ¿por qué no haces un video? y también por otra parte mi frustración al pensar en nuestras familias que nuestros papás ya son adultos mayores el papá de Diego es doctor entonces también está muy expuesto y sentíamos que estábamos acá lejos angustiados haciendo nada tratando de conversar y dije no, es que algo tengo que aportar en esta situación no puedo seguir de brazos cruzados cuéntenos un poco cuál es la situación hoy en este momento en Italia a raíz de las cifras ya se sabe que tiene más cantidad de muertos que China y se toma lamentablemente el caso de Italia como un mal ejemplo de las cosas que no se debieron haber hecho o la seriedad con la que la gente no se tomó la circunstancia la situación hoy día sigue siendo angustiante también para los italianos de hecho hoy día leíamos lo que pasaba en Lombardía y hablaban que a través de la señal de los celulares han podido notar que la gente un 40% de la población sigue saliendo a las calles o sea a pesar de que hoy hay hoy ya van como en 630 APP muertos la gente todavía pareciera no tomar el peso ni la seriedad entonces las autoridades estaban anunciando que no descartan medidas aún más extremas para tratar de frenar esto porque si bien se esperaba que se alcanzara en dos semanas más el número máximo de contagios y luego debiera bajar la verdad es que es muy incierto porque como está la situación uno esperaría que todos hayan acatado las normas tomado conciencia y estuvieran en sus casas pero la verdad es que no entonces la situación todavía sigue un poco en trance 3.405 muertos en la cifra oficial de muertos en Italia que supera a los muertos en China ¿por qué la gente no toma conciencia siendo ahí testigos presenciales del daño que puede causar a la vida esta enfermedad sin contar la cantidad de contagiados las personas que van a quedar con algún daño permanente producto de esta situación yo creo personalmente que la gente no le toma el peso como es algo que no se ve en una primera instancia es como invisible en un principio porque hay gente que es portadora pero no sabe que tiene el virus entonces anda haciendo su vida normal no se siente bien o sea se siente bien quizás al principio pero es como todo lo que se haga lo que hemos visto nosotros acá que todo lo que se hace es como efecto retardado porque la cuarentena que estamos haciendo nosotros ahora que ya lleva tres semanas y uno ve hoy por ejemplo que se alcanzó las cifras máximas de muertos por día la cantidad grande de infectados por día pero esta cuarentena va a tener como los resultados en un futuro no sé dos o tres semanas más claro entonces yo creo que por eso porque no es tan a corto plazo todo lo que se haga contra el virus estamos conversando con Fernanda Trofelo y Diego Ortiz matrimonio chileno que vive en Italia en la zona de Asti y nos cuentan Fernanda se es muy conocida acá en nuestro país a propósito de la viralización de un video donde contaba la experiencia y hacía también un llamado acá en nuestro país estamos en un debate actualmente entre algunos alcaldes que han llamado a hacer una cuarentena preventiva de sus respectivas comunas una cosa más bien simbólica porque la verdad es que la ley no les entrega tantas oportunidades por un lado otro sector de la población y otro sector también desde la ciencia pide una cuarentena total la autoridad ha dicho que no es necesaria considerando las circunstancias de contagios en nuestro país se habla de una tasa de contagios muy alta en Chile se tiende a comparar con la de Italia las autoridades dicen que no están así e incluso la OMS a través de su encargado acá en Latinoamérica dice que Chile ha tomado las decisiones adecuadas ¿cómo ven ustedes la situación que está ocurriendo en Chile respecto a la forma en que la autoridad lo está enfrentando y la forma en que la gente también está asumiendo su responsabilidad? bueno la verdad es que yo no soy ni científica ni doctor ni tampoco tengo conocimiento de políticas públicas entonces por lo mismo no me siento capacitada para hacer un juicio sobre las decisiones que se están tomando pero sí me siento capacitada como ciudadana a poder analizar un poco el comportamiento social después de hacer este video y publicarlo y agarrar todo este revuelo que no me esperaba he podido conversar con mucha mucha gente de diferentes países que me han escrito de Chile de Garica Punta Arenas de la Patagonia de todos lados que me han mandado fotos gente que me dice por favor es otro video porque estamos desesperados vemos en la calle las plazas llenas y me han mandado muchos registros increíble eso y de hecho hay gente que me ha escrito preguntándome por sus síntomas me mandan videos y yo le digo de verdad te pido perdón pero yo solamente puedo aportar en alertar en llamar a la gente a que tome conciencia y creo que eso es principalmente lo que lo que yo he visto que todavía se ven las calles llenas hoy día un señor me ha mandado una foto de Temuco si no me equivoco de una de una plaza donde estaba lleno de niños pero lleno entonces claro mi llamado siempre ha sido y mi opinión es a la gente que puede porque al igual que acá hay gente que tiene que seguir trabajando si me manejo ustedes pero hay otro grupo de gente que no y esa gente no tiene que estar en la calle no debe estar en la calle y ahí tenemos que todos apelar a nuestra responsabilidad como ciudadanos o sea también nosotros tenemos responsabilidades individuales y no hay que olvidarla y también apelar un poco a la solidaridad hay un grupo que se está exponiendo de una forma increíble y que no pasa por sus manos y es una frustración gigante partiendo por los médicos el adulto mayor las personas que tienen enfermedades autoinmunes ellos no pueden hacer nada entonces o nos unimos todos o no salimos de esta es así de simple entonces yo creo que es impresentable ver a gente todavía reuniéndose lo encuentro no sé con una falta de ética falta de moral o sea hay que tomar el peso ya ahora comenzamos el programa Fernanda comenzamos el programa nosotros aludiendo justamente a eso la falta de responsabilidad personal y la sorpresa que nos causa que sectores que supuestamente tienen mejores condiciones de acceso a la salud a la educación sean el mal ejemplo hoy en día en la zona oriente de Santiago el mal ejemplo de gente que no está respetando la cuarentena les quiero contar que acá en el estudio se van a sumar a partir de este instante a la conversación y al programa en estas ediciones extendidas que tenemos de mentiras verdaderas el doctor Nicolás Cifuente de la Sociedad Chilena de Microbiología biólogo de la Universidad Autónoma bienvenido también está José Miguel Bernucci él es de Medicina Interna de la Católica magíster en Salud Pública y secretario general del Colegio Médico muy bienvenido y Rodrigo Zárate gerente de proyectos de la empresa cognitiva que nos van a contar en instantes también ellos han venido desarrollando hoy un software para ayudar en la detección de casos acá en Chile que será abrir la conversación que les parece a ustedes escuchar este testimonio desde Italia de chilenos de cómo lo viven ellos actualmente y la falta de la falta de criterio que hemos tenido muchas personas acá en Chile bueno sin ir más lejos yo venía en el auto ahora y concuerdo con lo que dicen ellos mucha gente en las calles mucha gente en los restaurantes mucha gente en las plazas y me llamó la atención porque si bien no hay cuarentena hasta ahora en Santiago de todas maneras hay un llamado a quedarse en la casa y creo que la gente no lo está respetando y en su mayoría creo que no se ha tomado el peso del asunto en realidad claro estando en Italia puede ver en primera primera persona qué es lo que está sucediendo pero lo que está sucediendo en Italia ahora está sucediendo en España también y lamentablemente si seguimos de esta manera lo vamos a empezar a ver más en Latinoamérica yo creo que hay que separar un poco las cosas nosotros efectivamente probablemente hay una falta de conciencia social y yo creo que hay una conciencia comunitaria en el fondo cuál es mi puesto y cuáles mis acciones cómo afectan al resto de la de la comunidad y efectivamente yo sabiendo que estoy en riesgo de contagiarme salir o no cumplir mi cuarentena hoy día a la mañana vimos que una persona chocó en auto y estaba digamos contagiado y justamente a mí un par de horas después me tocó hablar con bomberos para darle las recomendaciones justamente de cómo ellos se pueden proteger frente a este tipo de casos pero yo creo que también y no puedo como miembro del colegio médico y miembro de la directiva del colegio médico no podemos dar respuesta a una pandemia una crisis sanitaria apelando a la conciencia personal es parte de la respuesta pero la respuesta tiene que ir acompañada en el fondo de una respuesta sanitaria centralizada de las autoridades efectivamente la conciencia personal si no va acompañada conciencia personal está bien pueden fallar pero no podemos apelar que nuestro ente o nuestra respuesta central sea la respuesta individual porque la respuesta individual depende de la formación de la persona depende de la cantidad de información tiene muchas variables que finalmente van a hacer que la respuesta entre personas y personas sea distinta necesitamos nosotros una señal necesitamos un ente que en el fondo haga la respuesta organizada colaborativa y finalmente después de eso le agregamos la respuesta personal ya vamos a traer más en detalle al respecto si lo que ha dicho el ministerio saludo a tu juicio y el juicio del colegio médico ya me imagino un poco la respuesta por lo que hablábamos hace algunos minutos con la presidenta va en la dirección adecuada pero quiero volver con Fernanda y con Diego para preguntarles si ahí donde están ustedes la situación de muertos es tan alta llegaba la noticia acá que el gobierno de Italia le estaba costando lidiar ya con la cantidad de muertos en forma diaria y también si han tenido novedades ustedes de sus familiares acá en Chile acá en Asti esta es la provincia de Asti los números que tenemos nosotros de Asti como provincia como ciudad son alrededor de 100 110 infectados no sé de muertos pero aquí en el norte de Italia donde principalmente se concentra en la región de Lombardía y Beneto que es la región que viene al lado hacia el este y la subsiguiente con nuestra familia sí nos mantenemos conectados todos los días hablamos siempre por videos llamadas hemos tenido un contacto regular diario ¿y cómo se le arreglan ustedes estando en cuarentena con las cosas básicas alimentación y eso? la verdad es que no hay problema para eso podemos ir al supermercado y a la farmacia nosotros de todas maneras ya tenemos cosas en nuestra casa entonces no tenemos necesidad de salir más que para frutas y verduras pero han sido pocas veces y la verdad es que cuando hemos ido no hay problema los supermercados no están llenos de gente para nada acá no a veces se forma una fila pero es porque nos dejan entrar de grupos pequeños y una vez dentro hay guantes quirúrgicos para todos para poder tomar las cosas y tratar de seguir frenando el contagio y también han tomado medidas por ejemplo con las cajeras que les pusieron un plástico alto y te piden estar en una distancia de un metro y ojalá pagar con tarjetas bancarias para que ellas no manipulen plata y todo eso pero la verdad es que no hay problema quiero preguntarles también ¿qué se comenta ya en términos de plazos? ¿cuánto tiempo van a estar en esa cuarentena? nosotros llevamos harto tiempo sin salir porque la universidad donde está estudiando Diego antes de que decretaran la suspensión de clase ellos se adelantaron y la habían suspendido por 15 días entonces ahí nosotros nos empezamos a informar acto seguido se declaró zona rosa acá en la zona norte después a nivel país entonces hemos ido como paso a paso y sobre lo que tú me preguntabas de las autoridades hoy día estábamos leyendo y el primer ministro en base a lo que se comentaba de Lombardía y la gente que todavía sigue saliendo y las cifras siguen aumentando de forma descontrolada hablaban que el plazo que se habían puesto que era el 3 de abril lo más probable era que se fuera a se extendiera se extendiera claro se extendiera porque en realidad claro igual las medidas han ido gradualmente en un principio fue una semana después otra semana más y antes que se cumpliera esa semana ya empezaron a restringir el comercio después cuando no sirvió eso cerraron completamente el comercio y después decretaron zona roja que ya no se podía mover entre provincias y eso era 15 días pero después ya antes que se cumplieron esos 15 días dijeron ya hasta el 3 de abril y ahora ya se habla antes de que se cumpla esa fecha de que lo más probable es que se extienda bueno y hay multas también para las personas que o sea uno puede ir al supermercado las personas que tienen que ir a trabajar doctores las personas de la farmacia alguna fábrica tienen que transitar con una autocertificación perfecto y para el que no lo cumpla hay multas y también arriesgas cárcel lo mismo que yo contaba en el video pasa con los funerales que era algo más tremendo aún pero claro una de las medidas que leíamos que se podían implementar luego de esta falta de conciencia que suena redundante era por ejemplo prohibir el deporte al aire libre porque hay personas que salen a trotar y por ahora al parecer no hay multas por eso pero ya se está discutiendo implementarlas porque esto está fuera de control el colapso económico acá se ha hablado mucho respecto a la posibilidad de hacer una cuarentena total la situación económica cómo se podría afectar ustedes cómo lo han vivido allá que llevan ya tres semanas en esta situación mira no somos economistas pero yo creo que todas las medidas que se tomen tienen un un efecto colateral obviamente a nivel país imagínate lo que es parar un país completo como Italia me imagino que debe ser pérdidas pero millonarias pero pero en la economía pequeña en la economía local de la gente que a lo mejor vive con lo que gana durante el día y que no tiene cómo ir a corporal supermercado eso se ha atacado de alguna manera la verdad lo desconozco lo que hicieron por ejemplo con algunos negocios pequeños así de comida en un primer momento cuando cerraron todo el comercio los dejaron hacer delivery a las casas pero siempre me imagino que viendo que pudieran cumplirse estas normas de sanidad fernanda fernanda trofelo y diego ortiz desde italia hablando esta noche con nosotros acá mentiras verdaderas para todo el país muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar y gracias también por sacudirnos fernanda con tu testimonio de nada gracias a ustedes también por debatir estos temas tan importantes bueno cuídense un abrazo grande a la distancia un abrazo virtual solamente porque los otros abrazos ya no se pueden dar te quiero contar que la red te invita a participar en el espectacular concurso bono marzo gana medio millón de pesos para participar envía la palabra bono al 7777 bono al 7777 recuerda el sorteo es este sábado del sacudete participa 500 mil pesos pueden ser tuyos hacemos una pausa y al regreso conversamos con nuestros invitados en esta parte de mentiras verdaderas no se los pierda revisamos estamos ya en esta segunda parte del programa junto a Rodrigo Zarate gerente de proyectos de cognitiva muy bienvenido vamos a conocer lo que está haciendo cognitiva como empresa tratando de ofrecer una solución o una medida que ayude en esta crisis que estamos viendo está también con nosotros el doctor Nicolás Cifuentes de la sociedad chilena de microbiología y biólogo de la universidad autónoma muy bienvenido también y José Miguel Bernucci de medicina de medicina interna de la católica magistra en salud pública secretario general del colegio médico hemos hablado insistentemente desde hace ya varios días de las medidas que hay que tomar las medidas que toma el gobierno las medidas que tomamos todos nosotros hay algo adelantado José Miguel respecto a cómo se tienen que ir un poco de la mano lo que nosotros hacemos la responsabilidad que tenemos con las directrices en ese sentido cognitiva ha propuesto algo contémosle gente en qué consiste esta aplicación para detectar de manera remota el COVID-19 sí, básicamente bueno, nosotros estamos en el mundo de la tecnología de la información y desde ahí estamos poniendo poniendo un aporte la información es clave en este momento o en esta era donde todas las comunicaciones son digitales donde todo circula muy rápidamente y también la información entonces empieza a venir de distintas fuentes que no son necesariamente verificables y tenemos el tema de las fake news tenemos el tema de la ansiedad que se genera lo que nosotros hicimos nosotros venimos trabajando en automatización de ciertos procesos procesos de experiencia de cliente particularmente automatización de ciertos procesos en el área médica y bueno con estas capacidades vistos ante la emergencia que está empezando a tomar ya ribetes más graves la semana pasada metimos a nuestros desarrolladores nos metimos nosotros a idear un poco cómo resolver esto conversamos con algunas personas y creamos creamos primero un asistente digital un sistema automatizado de preguntas y respuestas ya empaquetamos información de fuentes oficiales del ministerio de salud de la organización mundial de la salud y primer primer punto de contacto de ayuda en sacar información que está validada y ponerla a disposición en un formato que fuera amigable desplegamos este asistente digital nuestra página nosotros no somos una empresa que se acerca a la salud ni está en el tema cognitiva.cl es la página cognitiva www.cognitiva.la de Latinoamérica perfecto pero desde nuestra posición no tan cercana digamos a los temas de la contingencia desplegamos este asistente digital que básicamente es un chat una ventana de chat que está automatizado nosotros usamos herramientas de inteligencia artificial procesamiento del lenguaje natural cosas que permiten automatizar conversaciones atenciones lo usamos en atención a público en empresas de la área financiera en empresas de la área de salud pero que te dice ese chat y te dice te permite aclarar tus dudas primero que nada aclarar tus dudas de que es el virus como me prevengo como me contagio yo le pregunto si de hecho tenemos un menú para hacerlo lo más fácil y directo posible tiene un menú de preguntas donde tú puedes ir consultando y te entrega información vía chat con contenido multimedia con videos etcétera segundo segundo punto de ayuda bueno dijimos cómo podemos bajar primero la ansiedad de la gente segundo cómo podemos ayudar a descongestionar los call centers de los centros de salud cómo podemos descongestionar la gente que va a las salas de urgencia a las clínicas y bueno como tenemos un trabajo nosotros tenemos médicos trabajando con nosotros en aplicaciones para la salud trabajamos con chillerat para para análisis de imágenes médicas y bueno pongamos este conocimiento y hagamos una evaluación rápida para no para diagnosticar sino para decir ojo tú para guiar estar en riesgo o decirte no mira en realidad los síntomas que tú dices no están asociados a coronavirus y eso es una especie de triacho una especie de evaluación inicial donde el sistema te hace una serie de preguntas te dice bueno qué atienes de qué género eres dónde has estado en lugares con riesgo y bueno síntomas has tenido tos tu tos es seca tu tos es con flema ¿está en cognitiva LA? cognitiva punto LA ¿ayuda este tipo de iniciativas para de alguna manera ir cediendo a la presión y también a la ansiedad que hay en la gente? Sí, yo creo que sí efectivamente a nivel mundial han sido varios los desarrollos que han permitido ir avanzando sobre todo en comunicación pero también hay otros desarrollos que referente a esta crisis permitieron tomar decisiones de políticas públicas bastante acertadas como es el caso de Corea el caso Corea parte del éxito que tuvieron ellos en mitigar esta famosa curva en aplanar la curva de contagio se produjo principalmente porque el gobierno patrocinó una app que fue repartida a todos los ciudadanos esta app permitía en el fondo identificar los síntomas y esta información era transmitida directamente a las autoridades sanitarias de la zona la autoridad sanitaria de la zona a través de la misma app le decía usted tiene riesgo de tener a írlese y finalmente a través de la misma app permitían que el gobierno se acercara a su casa o lo citaban a ciertos estacionamientos arriba del auto bajaba la ventana un poquitito le pasaban un sobre con el examen que se tomaban la persona se iba a su casa y a través de la misma app le salía si estaba positivo o negativo entonces así la persona obtenía información directa pero a la vez permitía al gobierno georreferenciar todos los casos y por lo tanto eso permitió tomar decisiones de aislar casas barrios partes de comunas comunas regiones etcétera y por lo tanto podía ir sabiendo exactamente dónde estaban los casos y permitir el aislamiento social que es la medida más costo efectiva en ese minuto el presidente mencionó en algún minuto en una de sus declaraciones que estaban trabajando en conjunto con desarrolladores de Corea ¿será lo mismo? al parecer es lo mismo ahora aquí digamos hay que tener un pero la app y probablemente nos puede explicar mejor la app es solamente una herramienta de la respuesta sanitaria que es un poco lo que nosotros le dijimos nosotros hicimos los comentarios por redes sociales al presidente en ese sentido no sacamos nada con tener la app y gastarnos digamos X dinero en tener la app en repartirla a todos los chilenos si es que no tenemos la respuesta del sistema sanitario que haga la otra pega que hizo en el fondo del gobierno de Corea que se acercaba el sistema salud se acercaba a tomar el examen y finalmente la información de georreferenciación permitía tomar decisiones de aislamiento social de control social de todas las comunidades o sea si nosotros vamos a tener la app pero no vamos a tener la otra parte en realidad no tiene ningún sentido que la tengamos es súper importante lo que estamos mencionando porque necesitamos primero informar y hacer tomar nosotros estamos poniendo medidas o ayudando medidas que eviten que la gente se aglomere que la gente tenga información clara y precisa en ese sentido también dijimos bueno cómo podemos ayudar más a esto y si una clínica lo quiere usar ¿qué hacemos? instalamos una plataforma para que la persona pueda consultar con un médico si es un caso grave si es una persona que está muy ansiosa consultar con un médico pero de manera remota entonces instalamos un sistema de videoconferencia donde tú a través de la misma aplicación podrías solicitar ¿sabes qué? quiero hablar con un médico ok, voy a ver si el médico ¿es tu gratuito? ¿perdón? ¿es tu gratuito? esto nosotros lo disponibilizamos en nuestra página de forma gratuita y se nos han acercado centros médicos municipalidades y estamos ya lo desplegamos en un centro médico en San Fernando personalizado para ellos y con de hecho un tótem incluso de autotensión y bueno lo que diseñamos también fue este sistema de videoconferencias para tener médicos que de modo que tú no tengas que romper tu cuarentena o tu aislamiento y consultar con un médico de manera remota y esto es muy interesante porque además en una época donde estamos privilegiando por estos días este trabajo la posibilidad de esto y lo desarrollando masivamente te quiero preguntar Nicolás a propósito del desarrollo de vacunas esto es un proceso que toma su tiempo ¿no? llegar a encontrar una vacuna que funcione y posteriormente que además sea producida masivamente y que finalmente le llegue al brazo no sé dónde de un ser humano va a tardar ¿podrías contarnos? yo sé que es compleja la pregunta que tú haces pero en simple para aquellos que nos están viendo ¿cómo se trabaja en el desarrollo de una vacuna para un agente patógeno nuevo como en este caso? bueno en este caso se parte desde la información genética del virus afortunadamente rápidamente en China lograron descifrar la información genética del virus entonces tú parte desde ahí en menos de dos meses de hecho un laboratorio de Estados Unidos logró ya también tener la estructura de parte de una proteína del virus que es como la superficie del virus entonces en base a esa información se pueden hacer modelamientos matemáticos se puede empezar a trabajar con eso para generar una vacuna ahora todo esto tú lo puedes tener lo puedes tener como un prototipo pero de ahí a la práctica hay un buen buen tramo Estados Unidos está hablando de tener una vacuna entre 12 a 18 meses que me parece un plazo 12 o sea un año un año y medio que me parece un plazo de hecho es bastante rápido para obtener una vacuna ya por lo general un proceso para obtener una vacuna puede llegar a tardar 5 o 6 años probablemente tú tienes que hacerla pero después tienes que probarla en ensayos clínicos claro y puede que tu vacuna genere alguna reacción adversa en el público y por lo tanto esa vacuna no puede ser la responsabilidad también por no llegar y inocularle a una persona cualquier cosa por la urgencia que esto implica claro entonces cuando se habla de una vacuna para ser bien cautos yo diría que entre 12 a 18 meses deberíamos tener como un plazo realista bueno medicamentos que ya existen y que puedan estar contribuyendo bueno eso es lo que se está probando ahora ya es mucho más fácil tratar de tomar algo que ya está hecho para poder ver si funciona en este nuevo virus que producir empezar a producir algo de cero en ese sentido hay algunos estudios muy preliminares en donde se ha testeado se llama hidroxicloroquina y dio que en combinación con un antibiótico que se llama acitromicina dio muy buenos resultados en pacientes dio tan buenos resultados en pacientes que los médicos que estaban haciendo este estudio publicaron inmediatamente su resultado y lo empezaron a esparcir en la comunidad científica porque dijeron aquí hay algo en el fondo algo que puede servir es una droga barata que ya se usa que está probada en el mercado que se usa de hecho contra la malaria entonces asimismo hay otras drogas que están en realidad hechas para otro tipo de virus que también están siendo probadas para ver si tienen alguna efectividad contra este virus en particular por ahí parece que va el camino de esperanza si ahora hay que aclarar algo a la gente porque la hidroxicloroquina es una droga que es bastante común de hecho se utiliza no solamente es un antimalárico una familia de medicamentos que se llama antimalárico pero por ejemplo lo utilizamos en enfermedades autoinmunes como el lupo eritematoso sistémico o como la artritis reumatoide porque es muy bueno para el control del dolor articular entonces y para los efectos de la piel de esta enfermedad en la piel sin embargo lo que hay que aclarar porque ya han llegado varias consultas al colegio es que el uso el uso de esta droga está siendo netamente en pacientes con gravedad moderada severa no sirve la droga para los cuadros leves de la enfermedad digo esto porque muchas personas ya en el fondo empezaron a escribir los whatsapp empezaron a comunicarse con el colegio donde estaban poco menos que acaparando digamos la cantidad de hidroxicloroquina disponible y aclarar que solamente y la experiencia internacional para los casos moderados hospitalizados o severos conectados a ventilador mecánico en el fondo con hipoxemia asociada y por lo tanto no sirve como una droga de uso habitual para las personas contagiadas en sus domicilios a ver si me ayudan a aclarar esto leíamos en las noticias que China estaba empezando probar una vacuna pero también se ha hablado que el coronavirus que afectó a España e Italia es una mutación del virus original de China esa sí es una mutación y si es una mutación servirá el desarrollo de la vacuna China en los casos de España e Italia el virus siempre está mutando eso siempre mutan no es una novedad decir oh mutó el virus no hasta donde nosotros sabemos la información que tenemos es que las mutaciones que ha acumulado el virus no radican realmente en un gran cambio profundo en la estructura del virus por lo tanto algo que se desarrolla en China yo creo que debería tener efecto en otros lugares del mundo a diferencia por ejemplo de los virus influenza que pueden tener mutaciones muy grandes ya en donde tienes que ir cambiando una vacuna cada año para poder proteger a tu población este virus tiene mutaciones pequeñas de que muta muta pero efectivamente debería funcionar algo que se desarrolle ya sea en Estados Unidos que también está lanzando algo a estudios preclínicos también podría funcionar con los pacientes de China y viceversa esto tenemos que acostumbrarnos a que no sé en unos años más y como hay campaña de vacunación contra la influencia también tengamos campañas de vacunación si es que ya se se desarrolla contra el coronavirus así de esto es esto como que me carga la frase pero se usa mucho llegó para quedarse yo te voy a dar mi opinión porque en este momento todavía estamos aprendiendo del virus estamos aprendiendo día a día puede ser que haya que generar vacunas cada año yo pienso existen otros coronavirus este no es el primer coronavirus que hay ya hay los coronavirus por lo general son virus que están asociados a un resfriado a un cuadro febril etcétera pero lo que pasa con estos coronavirus es que una vez que infectan a una persona generan una inmunidad de corto plazo ya tu sistema inmune al otro año ya no se acuerda que tuviste este coronavirus por lo tanto te puedes volver a enfermar con este coronavirus entonces si nosotros desarrollamos una vacuna contra este coronavirus y el próximo año este cambia a algo diferente ya sea porque nuestro cuerpo no se acuerda de él o porque el virus cambió un poco más quizás la vacuna que se desarrolla ahora no nos va a servir tanto para el próximo año ahora me pregunto esto porque ha sido tal la situación el revuelo mundial de la de esta pandemia que es como entonces que todos los años vamos a estar viviendo periodos similares como se o tenemos que acostumbrarnos que de aquí en más nuestra vida va a cambiar producto de este tipo de virus si yo creo que un poco adelantado tal como se dijo acá un poco adelantado poder decir una una conjetura final o esto esto va a pasar ahora yo creo sí que el ejemplo más cercano que tenemos como experiencia para los que vivimos en ese entonces fue la pandemia del 2009 de H1N1 o sea la pandemia de H1N1 efectivamente provocó hartos problemas provocó colapsos no a este nivel no a este nivel pero ¿sabe qué? yo creo que igual a esta gente se la ha olvidado a harta gente se la ha olvidado que el sistema sanitario mundial estuvo a punto de colapsar estamos hablando de la gripe porcina la gripe porcina que fue conocida como gripe humana pero yo creo que tenemos memoria a corto plazo yo en ese entonces llevaba algunos años ejerciendo y trabajaba en urgencia público-privada y los sistemas de urgencia estuvieron totalmente colapsados en ese entonces el gobierno tuvo que comprar casi mil ventiladores digamos para poner para hacer conversión de camas rápidamente porque había zonas del país por ejemplo puertomont que es el director primer caso puertomont al sur temuco donde hubo casos realmente graves y donde las camas críticas estuvieron totalmente colapsadas pero ¿qué es lo que quiere decir con eso? es que el H1 llegó y finalmente nosotros rotativamente año a año tenemos la posibilidad que tengamos la nueva cepa y ¿qué es lo que pasa? que ahora los programas de vacunación anti-influenza incluyen por ejemplo la de este año si más o menos me equivoco incluye la cepa H1N1 porque estuvo dando vueltas en el hemisferio norte la temporada invernal pasada entonces yo creo que así como dio su opinión yo creo que efectivamente este va a ser un virus que probablemente llegó para quedarse nos falta saber cuál va a ser su comportamiento hay que saber que los virus en el fondo tienden a chocar no sé si es la palabra pero es una palabra coloquial que puede entenderse tienden a ocupar su nicho ecológico y es difícil que dos virus me puede corregir digamos el virólogo dos virus ocupen el mismo nicho ecológico tienden a competir y por lo tanto hay que ver cómo se va a comportar de aquí en adelante algo que aclarar respecto a esa figura si bueno en el invierno llega un arsenal de virus atacando claro pero los picos tienden a desplazarse a separarse el pic de influenza tiende a separarse del pic de influenza y tiende a separarse y este va a ser un nuevo virus que va a venir a competir con el resto el interferón famoso interferón se ha puesto de moda ¿sirve o no sirve? no sirve no sirve a ver el interferón al igual como explicaba en realidad el interferón se ha utilizado como experiencia las publicaciones que hay disponibles y en realidad más que publicaciones son experiencias que se han visto en los países que se han visto más azotados por esta por esta crisis es que finalmente cuando tú tienes pacientes muy graves cuando en el fondo tú tienes pacientes que todo lo que tú estás haciendo disponible todo tu arsenal terapéutico ya no está funcionando tú comienzas a probar en el fondo cosas que eventualmente puedan servir y en ese sentido el interferón que es es un medicamento es un fármaco que se utiliza para ciertas infecciones virales como por ejemplo el virulopatitis C como para cierta para cierto tipo de enfermedades oncológicas como algún tipo de leucemia algunos médicos en el mundo como experiencia en pacientes muy muy graves lo han utilizado y han visto que parte de esos pacientes se han mejorado y otros pacientes no se han mejorado y han terminado falleciendo ¿por qué lo pregunto? porque cuando el alcalde Jaude insiste con traerlo hay voces que señalan por qué estos esfuerzos individuales no se ponen al servicio de un esfuerzo único nacional si la autoridad ha dicho que el interferón no sirve lo referenda acá el colegio médico lo dijo esto a propósito de un intercambio que tuvimos acá en el programa donde dijo si las críticas no venían por un sesgo ideológico la presidenta del colegio médico es del mismo partido del fue alcalde Jaude fue bueno pero no es precisamente alguien de la UDI algún corazóncito tendrá todavía tendrá la ODI el martillo ahí en alguna de sus válvulas o sea así con la presidenta no pero se lo digo en buen sentido si fue del partido comunista no lo digo en términos peyorativos no me corresponde evaluarlo de esa manera pero si las autoridades sanitarias dicen que el interferón no sirve ¿por qué la insistencia? perdón solamente quiero para esto sí, claro hay una página que invito a todos a visitar que se llama epistemónicos se llama es.epistemónicos.cl que es una fundación chilena que lo que hace es evaluar evidencia ya y al servicio digamos de la comunidad en COVID-19 ha evaluado una serie de mitos ha hecho como una pregunta-respuesta sobre mitos y evaluó digamos la evidencia actual sobre el interferón epistemónicos con K punto CL epistemónicos punto CL con K con K perfecto ya es.epistemónicos.cl es de español de español es.epistemónicos con K punto CL los invito desarrollar una fundación en la cual participa Gabriel Rada que es un evidenciólogo digamos reconocido a nivel mundial en la cual evalúa la evidencia por el interferón y sale que al final el riesgo de utilizar interferón en población así que se ve afectada puede ser mayor que los beneficios pero justamente es lo que quiero decir porque probablemente no le pongamos juicio de valor al hecho de que el alcalde Jaue esté ofreciendo interferón pero sin embargo lo que a mí me tocó digamos me entrevistaron de un medio y finalmente el alcalde terminó respondiendo es que en primer lugar el alcalde Jaue en ningún caso iba a poder vender el interferón en la farmacia popular porque es un medicamento de uso intrahospitalario y por lo tanto la persona aunque quisiera no pudiera comprar el interferón porque tampoco va a saber cómo utilizarlo porque es un medicamento que se utiliza bajo ciertas condiciones y ciertas entonces por ese lado ya por ese lado partía mal el asunto y lo otro lo que nosotros le señalábamos al alcalde Jaue es que en políticas públicas existe una cuestión que se llama costo de oportunidad que en el fondo yo por hacer algo dejo de hacer otra cosa entonces finalmente era ¿por qué esforzarse y dar la pelea comunicacional por traer interferón sabiendo que no lo iba a poder vender y que eventualmente los resultados de usarlo eran peores que no usarlo ¿por qué no enfocar toda esa energía en una medida que fuera costo efectiva para la misma población de Recoleta? por ejemplo no sé invertir ese dinero en medidas de barrera invertir ese dinero en alcohol gel invertir ese dinero en campañas comunicacionales que fueran orientados a contener el virus entonces la verdad que claro ahí la respuesta probablemente puede decir quería dar un efecto comunicacional bueno ahí habría que anuntarle a él pero la verdad que lo que señaló nuestra presidenta y que así es que lo que nosotros tratamos de decir a los alcaldes era hagamos una respuesta organizada colaborativa que vaya por los lineamientos de la costo efectividad y que sepamos que las cosas le sirven pero si sale cada alcalde con una idea en el fondo más novedosa que la anterior pero que finalmente no está demostrada como una utilidad en esta crisis digamos finalmente vamos a terminar disparando para cualquier lado Nicolás ¿querías agregar algo? no con respecto al interferón estoy completamente de acuerdo con él uno se debe basar acá nosotros como en el centro de comunicación de la ciencia de la universidad y como parte miembro de la sociedad de microbiología de Chile también hemos hecho por ejemplo campaña a través de videos informativos con mitos y preguntas frecuentes sobre el coronavirus y de repente nos pilla de sobretón también el tema del interferón nadie lo estaba hablando en su minuto pero nosotros creemos que hay que tomar medidas basadas en la evidencia científica y si bien la evidencia científica existe algo de evidencia científica para el interferón creo que no es robusta no está completamente establecida para el caso del coronavirus menos para el de este coronavirus que es nuevo y que está circulando recién en la población bueno el tema de generar falsas esperanzas en una situación de una pandemia es muy complejo por sí misma estamos hablando esta noche seguimos hablando en estos programas de larga duración que llevamos acá en Mentiras Verdaderas sobre el coronavirus llama la atención dentro de una situación que ha causado tanto revuelo a nivel global que una de las medidas más simples sea lavarse las manos con jabón y quizá algunos todavía no le toman el peso a lo que significa ¿por qué algo tan simple bueno también guardarse en la casa es bastante simple no hagas nada andando a tu casa y lavarse las manos como algo así ¿por qué es tan útil para la lucha contra el virus? bueno el virus es una molécula es una partícula muy pequeña extremamente pequeña y lo que la recubre es algo que se llama membrana que es en realidad un lípido una grasa entonces el jabón tiene la propiedad de poder romper la grasa entonces tú al lavar cortes bien las manos con jabón porque no es solo lavarse bien las manos con jabón rompes la estructura del virus y al romper la estructura del virus el virus ya no es infectivo no puede ingresar a tu puede ingresar a tu cuerpo ya no es infectivo ya no puede iniciar una infección en tu organismo y además como segundo punto es que el virus puede permanecer en superficies de ahí el de lavarse las manos el virus puede permanecer en la mesa puede permanecer en metal en plástico en la ropa por horas hasta por días dependiendo de la temperatura ambiental a más baja temperatura el virus va a permanecer más tiempo por lo tanto uno está en contacto el fierro del metro sin ir más lejos cierto una persona infectada lo toma después llega una persona no infectada lo toma se pasa la mano por la cara que sabemos ya y lo han repetido hasta el cansancio una persona se pasa las manos por la cara más de 500 veces al día creo perdón por eso es tan importante por ejemplo los desarrollos en esta utilidad de compartir la información por ejemplo con desarrollos de app hoy en día las campañas por ejemplo hay grandes saludistas que se acuerdan de la campaña del cólera del año 91 Chile fue un ejemplo digamos de cómo se respondió como país a esa campaña y se hicieron grandes campañas comunicacionales por televisión por radio pero hoy en día quizás los desarrollos app en ese sentido sean mucho más costo efectivo por ejemplo de lo que pudiera ser el uso del teferón sorry que vuelva pero me refiero que eso en ese sentido uno evalúa así de esa manera en el fondo como respuestas costo efectivas frente a estas crisis claro en cuanto a políticas públicas y particularmente a salud pública informar eficientemente y a tiempo es clave y en ese sentido nosotros nos tomamos un poco de eso y replicamos pero la información y bajar como yo decía antes la ansiedad bajar las falsas expectativas el fake news hablemos del interferón de que sí sirve no sirve es clave tener información actualizada y por los medios más masivos posibles y en ese sentido la gente hoy es digital de todo es digital por tanto pongámosle en su teléfono la información en la mano para alcanzar la mano exactamente mira tenemos que hacer una pausa pero se han conocido nuevas indicaciones que si uno llega dejar los zapatos afuera las llaves dejarlo de otro lado sacarse la ropa bañarse ducharse antes de porque podría estar en la barba a mi me dijeron los lentes las patitas de los perros a la hora del paseo quiero saber si es cierto o no es cierto pero al reviso de la pausa porque hacemos la última pausa de la noche y regresamos a mentiras verdaderas hablemos de estas medidas nuevas o más creativas que se han ido conociendo cuánta efectividad tendrán si llego a mi casa yo hoy día que vine a trabajar no puedo hacer la cuarentena preventiva llego a mi casa en mi casa están mi mujer y mi hija están en cuarentena preventiva nuestros adultos mayores también están en cuarentena totalmente aislados le llevamos de comerse más que los tengamos ahí abandonados yo llego a mi casa los zapatos es prudente que los deje afuera yo te puedo hablar hay algunos estudios que indican que el virus puede sobrevivir en el suelo por varios días al menos parte del virus puede permanecer activo ahí en el suelo como medida preventiva en este minuto yo me atrevería a decir que tal vez sea indicado tal vez sirva de algo pero más que los zapatos definitivamente llegar a la casa no tocar a nadie pasar directo al baño lavarse las manos y ese tipo de cosas la barba ahí tenemos tenemos aquí tres exponentes la enfermera de infección hospitalaria me anda persiguiendo por la barba el problema de la barba es que el virus también puede vivir en el pelo puede vivir digamos en cualquier pelo por lo tanto la barba también es parte del aseo normal pero también el problema de la barba sobre todo para los que somos personal de salud es que la mascarilla puede no cerrar entonces hay que usar un tipo de mascarilla especial en el fondo que genere el cierre y si no hay esa mascarilla especial en el fondo hay que afeitarse con el dolor del alma con el dolor del alma sacar a los perros a pasear o a las mascotas a pasear y la posibilidad que traigan también bueno aquí lo acaba de decir que el virus puede permanecer en el pelo pero es por la misma razón de los zapatos claro pueden haber rastros un poco de virus activo todavía en el suelo ahora el perro el gato no se infectan del virus no pueden transmitir la enfermedad al humano por lo tanto hay descartado no es que el perro el gato no se va a enfermar de COVID-19 claro pero puede ser un factor de contagio claro lo otro que leíamos el otro día que un estudio norteamericano señalaba que el virus podía permanecer en el aire una cantidad de tiempo aproximadamente tres horas si no tengo si mi memoria no me falla a temperatura ambiente pero permanece más en superficie en realidad sobre todo en plástico de hecho ¿por qué no señalo esto a las tres horas que puede estar el sismo flotando para que nos hagamos la idea porque nos dijeron una distancia de un metro y medio al menos porque las gotitas del flugger podían transmitir el virus y eso a distancia nos permitía tener cierta certeza pero si van a estar flotando y yo digo salgo a trotar tranquilo no toco a nadie voy piolita ahí y me agarro justo la que estaba flotando aparte de ser el capitán de los mala suerte pero podría ser sí o sea podría en general se están estudiando todavía los mecanismos de transmisión todavía no hay mucho definitivo lo que se sabe es que la gran mayoría de la transmisión es por en el fondo contacto por superficie habría un habría del total de transmisiones en el fondo un pequeño porcentaje podría ser por vía aérea están descritos algunos casos y otros por contacto directo de gotas de vía aérea y orina pero el de orina y el de vía aérea son hasta ahora desde el punto de vista clínico en el fondo no son significativos tanto así como la superficie sin embargo dentro de las recomendaciones también está en el fondo ventilar los espacios cerrados que es lo que nos pasa en invierno por eso en invierno es uno de los factores que se transmiten mucho los virus en invierno es porque en invierno en el fondo como hace frío cerramos las ventanas cerramos las puertas y en el fondo hay mayor cantidad hay que ventilar hay que ventilar ¿sirve tomar vitamina C como se ha dicho? no en general es poca la evidencia es epistemónicos.org se evalúa la evidencia y en general no hay no hay evidencia revisión sistemática que demuestre que la vitamina C pudiera ser un mecanismo protector para ello lo otro que las gárgaras también gárgaras han escuchado eso ¿no? salió gente famosa gente conocida diciendo gárgaras había un doctor chino había un doctor chino muy reputado claro no sirve no sirve es punto epistemónico punto el meme del día es que habrían encontrado al primer chino que el que se comió el murciélago y salía el nombre imagínense el nombre que tenía así que bueno es parte también del como del folclor que se genera en torno a esto los memes lo que la gente cree lo que realmente es cierto ¿cuál es? aunque sea la pregunta más básica de todas pero ¿cuál es el síntoma del cual debemos estar alerta para encender alguna alarma? probablemente sea la fiebre persistente estamos hablando fiebre persistente estamos hablando sobre 38 grados que dure más de 48 a 72 horas o sea generalmente estos cuadros virales pueden producir fiebre incluso pueden producir fiebre alta pero que nunca dura más allá de 48 horas cuando la fiebre empieza ya a durar más y sobre todo fiebre alta que se logra controlar poco con los fármacos en el fondo que usamos habitualmente para la fiebre para acetamol antiinflamatorio no esteroidales efectivamente eso ya es un signo preocupante y el segundo signo preocupante es que efectivamente la disnea o la dificultad para respirar que también es persistente que se hace presente y en el fondo es persistente eso también es un signo que eventualmente pudiera llevar a un agravamiento del cuadro tenemos que recordar decir a la gente que el 80% de las personas que sufran del COVID no van a tener en el fondo complicación y no va a pasar más allá de un resfrío fuerte o una gripe el 80% el 80% un 15% más o menos va a requerir algún tipo de asistencia médica eso significa que va a tener estos síntomas probablemente de alarma que va a tener que ir al médico va a tener que ir a una urgencia y un porcentaje importante de ellos va a requerir hospitalización pero hospitalización más que nada porque el tipo de fármaco que se le tenga que dar se va a dar dentro de un hospital y entre un 3 a un 5% van a ser pacientes graves que van a requerir conexión a ventilación mecánica asistencia hemodinámica y en el fondo todo este tema que tenga que ver con las camas críticas ¿ya? Ahora la mayoría de esos pacientes efectualmente o tiene factores de riesgo que tengan que ver con la edad o con comorbilidad pero también en Chile hemos visto que está afectando a pacientes un poquito más jóvenes de lo que está afectando a la red de hecho han muerto gente joven en el mundo producto de esto claro no es que no haya muerto gente joven en el mundo han muerto gente joven incluso han fallecido niños como que se instaló un tiempo que esto era a la tercera edad es que lo pasa que es el factor de riesgo si uno toma numéricamente todos los casos acontecidos en el mundo claro la mayoría de esos casos son muy mayores pero en el fondo puntualmente hay jóvenes fallecidos incluso niños incluso niños pero obviamente son casos que tenían otros factores de riesgo como enfermedades etcétera y que en el fondo no responden a la normalidad obesidad diabetes fumadores enfermedades crónicas enfermedades crónicas bueno todo lo que ya sabíamos que enfermedades autoinmunes enfermedades pulmonares etcétera ¿qué es lo que más te ha llamado la atención Nicolás como biólogo respecto a esta pandemia me imagino que desde alguna perspectiva para ti por tu profesión esto es como que bueno vivirlo entendiendo lo duro que es pero ser testigo de algo de esta naturaleza si yo soy bueno mi especialidad es virología y he estudiado virus desde que empecé en mi pregrado soy bioquímico de formación y quise meter en el área de la ciencia de hecho porque me gustan mucho las películas y una de las películas que más me acuerdo es una antigua se llama Outbreak también como lo mismo como el ébola se sale de control me ha llamado la atención de parte de la comunidad científica que tan rápido se ha movido la comunidad científica para luchar contra esto toda la información científica se ha hecho disponible para la en base de datos para los científicos del mundo quien encuentra algo en un lado esa información está rápidamente disponible y puede ser utilizada inmediatamente en la otra parte del mundo eso uno lo segundo es una predicción que yo personalmente quizás me equivoqué un poco en donde yo pensaba que en Chile por ejemplo el factor temperatura iba a jugar a favor nuestro ya teniendo estas altas temperaturas yo dije el virus va a diseminarse más lentamente probablemente estamos viendo que no estamos viendo que el virus se está diseminando a la misma tasa que se está diseminando en otros países incluyendo Italia sin ir más lejos o Francia por lo tanto eso a mi me llamó mucho la atención yo pensaba que este iba a ser un virus de invierno y no se está comportando como un virus de invierno se está comportando de igual manera en todo el mundo de hecho estamos empezando recién el otoño bueno otoño medio verano unos otoños raros pero perdón quiero afirmarme lo que antiguamente conocíamos como otoño quiero agarrarme de algo dijo que es la colaboración mundial o la colaboración en toda la experiencia exitosa de países que tuvieron como respuesta exitosa el tema colaborativo fue fundamental claro quiero volver al ejemplo de Corea Corea desde el minuto uno el gobierno de Corea puso a disposición de toda la comunidad científica incluso mundial los datos que ellos estaban generando y eso permitió que otros países eso permitió primero que expertos de Corea que no necesariamente trabajaban para el gobierno en el fondo pudieran en el fondo calcular cosas en base a esos datos y dar recomendaciones y que el gobierno cuando las veía las tomaba y las aplicaba permitió que expertos de otros países en el fondo tomaran la experiencia de Corea y a base a esos mismos datos pudieran aplicar políticas en su mismo país de hecho nosotros parte de eso lo hacemos sin embargo y aquí yo no puedo dejar pasar digamos la oportunidad de algo que decía nuestra presidenta hace momentos atrás lamentablemente la actitud que ha tenido la autoridad en este minuto ha sido totalmente la contraria los datos que estamos observando digamos no sé si ustedes algunos han permitido son datos que están agregados datos que son muy a destiempo no están entregados en tiempo real datos que están muy completos y datos que finalmente no están justificando las acciones que está tomando la autoridad entonces lamentablemente en este tipo de pandemia no solamente el tiempo las pandemias anteriores o las acciones anteriores en salud más los otros países están tomando una actitud que es totalmente contraria a la que está tomando nuestra autoridad entonces ahí el llamado tanto que hizo nuestra presidenta que hace el colegio en general es que no solamente el colegio la sociedad científica la academia los expertos de otra área en el fondo pueden entregar mucho pero necesitamos que los datos sean fehacientes a nuestros tres invitados hasta el final de la noche que nos hayan acompañado éxito en todo lo que tengan por delante y a ustedes nuevamente de cara a este fin de semana cuídense cuídense si no tiene que salir obligado a trabajar no vaya quédese con su familia disfrute en el interior de su casa de nosotros depende muy buenas noches que descanse no vaya no vaya no vaya por delante no vaya